¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí en esta jornada de viernes, un viernes un tanto desapacible, con previsión de lluvia y en el que hemos tenido algún imprevisto también, generalmente importante, aunque es usanable, que, bueno, nos hemos dado cuenta que no solo el tren llega tarde, sino también el avión. Y entonces la eurodiputada Maite Pagaza Urtundúa viene con retraso desde Madrid, desde Bruselas, ha tenido que embarcar tarde en Madrid, en la capital española, por lo tanto llegar aquí esperemos que a buena hora. Yo creo que, de todas maneras, yo creo que Juan Carlos tiene muchas cosas que contarnos y podemos estar aquí esperándola perfectamente. En realidad lo primero que queremos hacer es darle las gracias por la asistencia aquí esta noche a la presentación. Es una oportunidad no solo de escuchar, sino también de poder debatir cómo es este programa, porque esta fundación concibe este programa no solo como la presentación de las dos obras de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, de estas dos obras que están viendo encima de la mesa, Nombre de la Rosa, los volúmenes 3 y 4. No solo se concibe, decía, como la presentación del libro, sino que también se enmarca con un debate y, como digo, es una oportunidad el poder intercambiar ideas siempre con el presidente, con el expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra y con Maite Pagaza Urtundúa, que vendrá dentro de un tiempo, de unos minutos. Evidentemente estas dos personas, dos personalidades, no necesitan ninguna presentación, pero a mí me gusta siempre hacer un ejercicio que en realidad no tiene nada de científico, pero sí de curioso, y es teclear en Google el nombre de la persona a la que vamos a entrevistar o a introducir en un acto. ¿Por qué? Pues porque lo digital nos dice mucho de nosotros y ahí está prácticamente todo lo que queremos y lo que no queremos. Fijaos que cuando se inventó Google, que parece que llevamos utilizando Google toda la vida, llevaba ya Juan Carlos Rodríguez Ibarra 15 años como presidente de la Junta de Extremadura, cuando se empezó a crear Google. Pues al teclear en Google Juan Carlos Rodríguez Ibarra y cualquier nombre nuestro, siempre Google autocompleta la frase, la palabra, y nos pone, nos sale lo más buscado de esa persona o de esa ciudad. Si ponemos, por ejemplo, Mérida, pues fondrá teatro. Si ponemos Badajoz, pues puede poner Alcazaba, otras particularidades de la ciudad de la capital alpacense. Pues en el caso de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, al hacer este ejercicio de curiosidad, aparece en Google, Cataluña. Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Pedro Sánchez. Juan Carlos Rodríguez Ibarra, declaraciones, porque está acostumbrado a que le pidan muchas declaraciones. Por ejemplo, nuestros compañeros de Canadá Extremadura que estaban por aquí. Rodríguez Ibarra, el país. Y Rodríguez Ibarra, mujer. Será esa parte de Sálvame que tiene nuestro país siempre, que la han consultado también por su mujer. Bueno, en el caso de Maite Pagazor Tundú, a buscar en Google, aparece Parlamento Europeo, denuncia, informe, Athletic, curioso, Athletic de Bilbao. Asocian a Maite Pagazor Tundú también con Athletic de Bilbao, entre los más buscados. Y marido, otra vez la dosis de Sálvame. Bueno, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, no hace falta que lo presentemos. Tiene 70 años, nació en 1948, en medio de los años duros de la posguerra. León Internet en los miles de artículos que hay sobre él, que vive sin las preocupaciones de la política activa. Algo que, desde luego, a mí me cuesta trabajo de creer, por el dominio de la actualidad que tiene en los artículos. Y dice también que muchos de los votantes más jóvenes fuera de Extremadura, eso es la prensa de nuestro país, que muchos de los votantes más jóvenes fuera de Extremadura no saben quién fue. Algo que a mí me cuesta aún más trabajo creer. Y como esa afirmación va sin fuente, sin estudio, pues yo directamente no me la creo como periodista. Lo que no tiene fuente no me lo creo. Porque Rodríguez Ibarra es, y lo decía el profesor Moradiello, ojo, Premio Nacional de Historia de España, el político extremeño más importante del siglo XX. Estuvo, como bien saben, 24 años al frente de Extremadura. Dimensionemos bien la cifra, 24 años. Saben, por ejemplo, cuántos años tiene, y me van a oír hablar mucho de tecnología porque sé que a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, la sociedad de la información, siempre la ha interesado. ¿Sabéis cuántos años tiene Facebook? Tiene, parece que lleva toda la vida con nosotros, pues tiene 14 años. Juan Carlos tuvo 24 como presidente de la Junta. Por ejemplo, YouTube tiene 13. El iPhone, el primero, en 2007, 11 años tiene de vida. Twitter, 12 años de vida. O sea, cuando se estaban creando todo Facebook, YouTube, Twitter, iPhone, Extremadura ya había puesto la pica en Flandes. Y cambien ustedes Flandes por Estados Unidos y cambien ustedes pica por el Washington Post. Porque como bien saben, un 13 de noviembre de 2002, un domingo, el día que más se lee los periódicos, Extremadura aparecía en portada del Washington Post, de ese diario. Lo hacía además por nada malo, porque muchas veces Extremadura en los diarios nacionales o la prensa internacional, cuando aparece Extremadura siempre puede ser por desgracia. Pues en este caso aparecía porque éramos nada más y nada menos que la alternativa europea a Microsoft. Ahí es nada. Durante años llegamos a ser bandera con el Linux del software libre y por el logo ventana de Windows se colaba esa cigüeña que además volaba ya por miles de ordenadores no solo de la administración regional sino también de las escuelas, que es lo más importante, de los centros educativos. We are the future, decía el entonces consejero de educación, ciencia y tecnología. Ahí en el Washington Post. Ahí es nada esa frase. Somos el futuro. Rodríguez Ibarra, que confesaba que casi le molestaban los ordenadores, lo leía en el libro Rompiendo Cristales, que casi le molestaban los ordenadores al principio de todo en la Junta de Extremadura, pues poco años después pasaba a defenderlo como herramienta de celogo imprescindible y sobre todo en el ámbito educativo. Por aquí y por esta región han pasado Richard Stallman, que es algo así como el Bill Gates del software libre, simplificando mucho. O más recientemente el co-creador de las Google Glass, justo cuando las gafas estaban ilusionando más. Gafas que por cierto y lamentablemente le ha pasado un poco como al ave, ¿no? Al ave extremeño, que llevan ya varias fechas posponiéndose y todas se posponen. No sé si pasará aquí, ahí como nuestro tren y algún día tendremos, no las Google Glass, pero unas gafas dignas, ¿no? No lo sé si pasará como el tren. Ibarra siempre ha mantenido esa apuesta vital por conseguir que Extremadura dejara de estar lejos. Siempre hemos sido una región que ha podido considerarse lejos de Madrid, de Barcelona, pero claro, la sociedad de la información, al contrario que con el tren, pues nos acercaba, las distancias se acortan. Pero hablemos del Ibarra Escritor, porque por eso estamos también aquí esta noche. Su primer libro lo escribió en el año 2008, hace justo diez años, y es desde luego imprescindible para entender Extremadura, cómo se cerró el siglo XX y cómo abrió Extremadura el siglo XXI. También para conocer mejor a Juan Carlos Rodríguez Ibarra como persona, yo les puedo contar que he visto a periodistas, a compañeros de profesión, asustarse por hacerle preguntas a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, sí. Temblar incluso con las respuestas, pero a pesar de esa fama de hombre duro, de hombre seco, incluso para algunos compañeros han considerado que en algunas respuestas podría ser hasta borde, así de seco. Lo cierto es que Rodríguez Ibarra, aunque a veces haya dado esa impresión un poco más fría, ha protagonizado otras innumerables anécdotas que le echan un pulso a esa imagen y a esa fama. Como cuando inauguró, nada más dejar la Junta de Extremadura una exposición en la que él era el modelo, Ibarra Icono Pop, en Cáceres. Catorze artistas extremeños le habían convertido en el abuelo de Heidi, en la Virgen de Fátima, apareciéndose a los partocillos, a Carlos V anunciando Pimentón de la Vera, o en un marinero tatuado. Algunos se escandalizaron. Y él dice en su libro, en Rompiendo Cristales, algo que, aunque parece banal, desde luego tiene una carga ideológica y de principio sustantiva. Dice, si yo hubiera tenido que representarme lo hubiera hecho precisamente como champú anticaspa. Porque toda mi intención durante los 24 años al frente de la Junta de Extremadura fue eliminar la caspa, incluida la de quienes se escandalizan por una broma como esta. Cuando se oye o se lee a Rodríguez Ibarra siempre se espera algo, lo que los periodistas llamamos un titular. Él lo ha escrito así, un político tiene que emocionar, conseguir la sorpresa de los ciudadanos. Él es de prosa directa, sus palabras nos zarandean, siempre empujándonos en muchos casos al borde del precipicio, del límite. Cuestionan lo que muchas veces hemos dado por incuestionable. Lo cómodo para cualquiera, y para evitar polémicas, es andar a varios kilómetros de esa zanja, de esas polémicas, de lo cuestionable. Pero Rodríguez Ibarra se ha caracterizado habitualmente por huir del seguidismo y enemigo de lo políticamente correcto. Habitualmente ha preferido andar y llevarnos hacia donde están esos límites, al borde, al borde de esa caída al abismo, del precipicio, a que nos asomemos por ahí sin caer. Quizás esa búsqueda de los límites le llevó a uno de los momentos más duros de su vida, el infarto en el año 2005. Hace dos días se cumplían 13 años porque fue en noviembre. El médico le dijo que tendría que dejar el tabaco, no sé si le hizo caso al final, ¿no? La política. Y la política, y la dejó. Menos de un año después, un 19 de septiembre, en 2006, anunciaba que no repetiría como candidato a las elecciones de 2007. Fíjense que nos cogió, y esto es una anécdota, nos cogió a todos tan por sorpresa ese anuncio, bueno, a los miembros de su partido, ya lo decía a Rodríguez Zapatero, a Felipe González ya se lo había dicho, también a los miembros de aquí, pero nos cogió a todos tan de sorpresa en los medios de comunicación que hasta Canal Extremadura Televisión llegó tarde a hacer rueda de prensa. Ahí perdíamos al Ibarra político por un lado, pero ganamos al Ibarra escritor y profesor, porque después volvió a dar clase en la universidad, primero disfrutando de una asignatura que creo que le viene a muy bien, análisis del discurso periodístico. Y luego, algo que muchos no entendimos muy bien desde fuera, por aquello de desaprovechar sus miles de vivencias, que es dando introducción a la lingüística. Qué hombre. Era lo mismo. Era lo tuyo, pero bueno, con todas esas vivencias. Él sigue escribiendo, y para aquellos cada vez menos que solo leen el papel, estos dos libros que hoy se presentan, El nombre de la rosa, volumen 3 y 4, son desde luego imprescindibles. Son 61 más 66 artículos, 61 en uno y 66 en otro, de los años 2010-2011, y la mayoría están escritos en El País y en el Correo de Andalucía, aunque hay más diarios. 2010 y 2011, fíjense qué años, ¿no? Son los años finales del último gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, son cuando Merkel nos apretaba el cinturón, son cuando estábamos viviendo unos años de horizonte de crisis económica, que luego se recrudeció un poco más, y aquí, año 2011 con vuelco electoral en nuestra comunidad. Por primera vez desde la autonomía extremeña el PSOE no iba a gobernar, ganó el Partido Popular las elecciones, y con Izquierda Unida de llave. Fíjense qué panorama para escribir artículos, pero Juan Carlos Rodríguez Ibarra dijo que no quería hablar de lo que más conocía de Extremadura, y durante mucho tiempo ha sido fiel a esa parte que prometía, porque siempre en el análisis de todo lo que estaba ocurriendo, Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha sido uno de los más buscados. No sé cuántas entrevistas le habré pedido a Rodríguez Ibarra y cuántas entrevistas le han pedido a los medios de comunicación muchísimas, y en todas siempre le tengo que rodear con alguna percha, que llamamos los periodistas, para poder terminar preguntándole por algo de Extremadura, por algo que sea noticia de nuestra región, porque no es una opinión cualquiera, es la opinión de la persona que más años ha estado al frente de la Junta de Extremadura. Pero él ya le avisó cuando se fue, que se iba al asiento de atrás del autobús. Eso espero que no sea bajarse del vehículo nunca. Él dice muchas veces que es una sombra, que cuando uno deja el poder se vuelve invisible. Pero también dijo al despedirse el estribillo de una canción, de un tango. No me digas adiós porque siempre estoy volviendo, y nosotros queremos que sigas volviendo, aunque sea para intercambiar estas opiniones, este debate con nosotros, o para presentarnos algún libro. Gracias. Ahora vamos a presentar a Maite Pagazartundúa, pero como ella estaba en el aeropuerto cogiendo el avión, va a subir Marisol Mateo, secretaria de Organización del Partido Socialista, para leer unas palabras que Maite Pagazartundúa creo que ha escrito incluso en el propio aeropuerto. Marisol. Pero Maite viene, ¿eh? Pero Maite viene, eso. Bueno, pues vamos a descubrir estas breves palabras que ha escrito Maite mientras llega del aeropuerto y que, con la misma impresión que lo está haciendo Manu y la reflexión sobre los libros que ha escrito el presidente Juan Carlos, bueno, pues ella también quiere abrir de alguna forma en el tiempo ahora este debate. Dice que, con tantas cosas que quiero decir, que escribo desde la puerta de embarque, por si la cosa se pone complicada, voy a mandar estas líneas por si llego muy tarde, para ir abriendo boca, porque son muchas las cosas que me inspiran la lectura de los libros del presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra. La primera es que escribe muy bien, sin afección. Escribe muy bien también porque además de no esconder ni oscurecer lo que escribe, sabe pensar. Escribe muy bien, además, por respeto a las personas que van a leerlo y porque pretende ser útil, pretende ser eficaz en cada sílaba. Escribe muy bien porque tiene chispa y talento, pero eso se tiene o no se tiene. Su estilo es fruto del esfuerzo, pero también de algo que lleva dentro. Los jóvenes presentes tienen mucho por aprender de lo que se presenta en estos dos volúmenes, incluso si estuvieran en desacuerdo con alguna de las razones y argumentos que presentan. En los que no estén de acuerdo, sin embargo, no dejará de generar respeto por el fondo de coraje y responsabilidad con la que se enfrenta a la tarea. Juan Carlos Rodríguez Ibarra es un hombre de convicciones y de certezas que cree en las personas y que desea apoyar a los más vulnerables. Nada de esto es una pose, aunque no es la única posibilidad de enfocar el apoyo a los más vulnerables o el humanismo. Hay otras maneras, pero esta es la que defiende él con el máximo de coherencia de que es capaz. Lo imagino esforzándose para ser creíble y coherente, lo imagino íntegro, con valores a la antigua, que son los valores del futuro. Porque ahora mismo hay mucho sofista en la vida pública. Para los jóvenes creo que las virtudes de la decencia, de la transparencia y del esfuerzo, ejemplificadas en una parte relevante de los líderes sociales y políticos que llevan a sociedades con mayor igualdad y prosperidad. Hay mucha más gente decente de lo que a veces pensamos, pero son más visibles los pomposos, los retóricos, los narcisistas, los oportunistas. Sobre estas cosas y otras quiero hablar y contar algunos secretos. Juan Carlos Rodríguez Ibarra siempre pensó en los que estaban peor, también en el País Vasco. La mejor acción de deslegitimación en contra de los terroristas en las instituciones europeas, en el Consejo de las Regiones, en los malos tiempos fue un empeño suyo. Meses de trabajo para un trabajo que fue muy, muy importante. Y sí, y solo ahora lo sé, ahora que veo cada día lo difícil que es transmitir información que contrarreste las mentiras contra la reputación de nuestro país. Espero llegar para contarlo. Está también el vínculo de Joseba que me llevó con Juan Carlos. Mi hermano lo admiraba y tras asesinato supe que era su modelo porque su manera de ser y de ver la realidad era muy parecida. Y la franqueza y el no tener pelos en la lengua y el punto de sentido del humor. En fin, hay libros de los que pocos párrafos se libran y el presentador se afana en sacar brillo de lo que poco tiene para lucir. Aquí se abre cualquier página y están los grandes temas de época. Digitalización, cómo entender la propiedad intelectual, la educación siempre. Y los grandes temas de la cohesión social entre españoles, de la igualdad, de la pedagogía democrática, de los nacionalismos y ciertos tipos de patologías políticas y siempre la defensa del régimen constitucional que fue impulsado desde la conciencia de la tragedia española. Son tantas las cosas que he ido pensando a fuego lento desde que recibí los libros que me apena estar aquí varada. Pero ahí estaré, aunque sea un poco más tarde. ¿Cuánta razón le van dando el tiempo a la mayoría de sus artículos? Propongo un juego, al azar, un párrafo y una pregunta. Bueno, pues nos guardamos el juego para luego, que nos planteamos ahí para lanzar tu un dueño, a ver si podemos hacerlo cuando estéis aquí. Interviene ahora Juan Carlos Rodríguez de Cibarro. Muy bien, buenas noches. Quiero en primer lugar saludar al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Ignacio Sánchez Amor, a la delegada del Gobierno. Le agradezco mucho que esté aquí porque hoy ha tenido un día bastante ajetreado con la visita de la vicepresidenta del Gobierno, al candidato, portavoz del Partido Socialista de Badajoz, vicepresidenta de Diputación, a amigos que veo bastantes y a todos ustedes que han tenido la amabilidad de venir a escuchar esta noche. En primer lugar, las palabras elogiosas del presentador y de Maite Pagazotundúa, que yo estoy seguro que ustedes, personas inteligentes, formadas y preparadas, habrán sabido valorar en su justa medida. Porque no conozco a nadie que, por muy moderado que sea, no sea un extremista a la hora de presentar a alguien, como es el caso de Manu, o como ha sido el caso de las palabras que ha hecho Marisol, en nombre de Maite. Algunas cosas de las que ha dicho el periodista, el presentador, Manu, pues comienzan a perder vigencia. Porque a medida que va pasando el tiempo, no sé si por la edad, pero quizá mejor por la experiencia, yo me he vuelto más moderado. Cada día más razonable. Porque cada día dudo más. Y cuanto más dudo, más sensación tengo de que no estoy en posesión de la verdad. Y como no estoy en posesión de la verdad, pues me saltan dudas, inquietudes, y eso me permite moderar mi pensamiento y moderar mis posiciones. Que por otra parte entiendo que es la única forma de dialogar con los demás. Porque quienes están seguros de todo, con eso no hay quien dialogue. Pero con quien duda, con que tiene no todas las certezas, pues entonces se tiene la posibilidad de mantener un coloquio y un diálogo. Y yo cada día dudo más. Cada día estoy menos seguro de las cosas. Soy capaz todavía de no confundir la realidad social con las redes sociales, en las que por cierto no estoy en ninguna de ellas. Porque hay, en fin, ahí se dice de todo por lo que me cuentan. Y algunas veces hasta desde el amor te odian. Y eso es lo que peor llevo. Porque eso significa que se tiene, el que te odia con amor es el que tiene una gran altura moral. Y yo con la gente que tiene una gran altura moral, pues sí que me resulta difícil entenderme. Ayer me preguntaba alguien que por qué Maite Pagazo Tundúa. Porque una persona que, en fin, que está en cierta medida lejos de nosotros, ahora vive en La Rioja, porque tuvo que salir del País Vasco cuando asesinaron a su hermano. Yo a Maite no la conocía y al hermano tampoco. A Joseba le mataron, pero antes de matarlo, recordarán algunos de los que están aquí, yo recibí una carta de él. Él era sargento de La Echancha en un pueblo de San Sebastián. Y había Congreso Federal del Partido Socialista de Oro Español. Yo iba de delegado, pero él no pudo ir de delegado porque no le dijeron los militantes del País Vasco. Y entonces me mandó una carta, que conservo y que Maite además ha escrito en un libro, la pongo en un libro, diciendo, te mando esta carta con estas enmiendas que no he podido defender, no voy a poder defender porque no me han elegido delegado, pero como tú eres de los socialistas, de los que me fío, te mando mis enmiendas para que las defienda el Congreso Federal del PSOE. Y así ya no volví a tener noticias de él, defendí sus enmiendas, algunas las ganamos y otras las perdimos. Pero no volví a tener noticias de él hasta que no mataron a Joseba. Y, por cierto, cuando mataron a Joseba, a los pocos días, hubo un acto en Cáceres, en el que vino el presidente del Gobierno de entonces, José Luis Rodríguez Zapatero, a celebrar allí el Día Internacional de la Mujer, en el año 2003. Y recuerdo que yo hice un discurso del que he entre sacado la parte que dedicaba a la madre de Joseba. Y dice, se lo leo porque es un folio, dice, yo quiero dedicar esta intervención y este acto que se celebra en Extremadura, del Día Internacional de la Mujer, a una mujer desconocida hasta hace solo tres o cuatro días. Una mujer que se ha puesto en la primera línea de la defensa de la democracia y de la libertad. Una mujer a la que los terroristas de ETA le han asesinado a su hijo. Una mujer que ha hecho de su dolor de madre una fuerza política incontenible, como hacía años que yo no veía. Una mujer que ha dedicado parte de su vida a parir, a amamantar y a criar socialistas. Una mujer de aspecto frágil, pero solo frágil de aspecto. Esa mujer se llama Pilar Ruiz, doña Pilar Ruiz, madre de Joseba, de nuestro compañero Joseba Pagazo Tundúa y madre de Maite. Una mujer que solo con su bolsito, con sus gafas y con su palabra ha sido capaz de acorralar al político más correoso, más traidor y más falso que existe en España, Arzayus. Esa mujer a la que Arzayus despreció llamándola esa pobre mujer a la que le han encargado que lea un papel contra el PNV. Esa mujer contestó diciéndole, no ha nacido todavía quien sea capaz de decirme lo que tengo que decir. Y encima, señor Arzayus, le reto a un debate cara a cara en la televisión, en la pública o en la privada. Elija. Y el PNV llevaba tres días en silencio y Arzayus estuvo tres semanas desaparecido. Y la mujer que ha sido capaz de acorralarlo, y os pido a vosotros mujeres extremeñas y a cualquier tipo de mujer extremeña universal, que cuando pase este día, que cuando vuelva la agresión del tipo que sea, que cojáis vuestro bolso, que le metáis un ladrillo simbólico, que recordéis y penséis en doña Pilar Ruiz, y que seáis capaces con vuestro bolso, con vuestras palabras, de enfrentaros al lucero del alba para conseguir una sociedad de igualdad y una sociedad justa. Gracias, gracias doña Pilar Ruiz desde Extremadura, madre de Joseba y de Maite, madre diría yo desde el otro día que la vi, de todos los socialistas españoles desde Extremadura, un beso muy fuerte, un abrazo y un reconocimiento de esa condición de mujer valiente. Esta ha sido la relación que yo he tenido con Maite y también después, con la ayuda de Ignacio Sánchez Amor, entonces la vicepresidente de la Junta de Extremadura, conseguimos con mucho esfuerzo, que era al que se refería Maite, hacer una sesión extraordinaria del Comité de las Regiones Europeas, donde están representados ayuntamientos y regiones, una sesión donde las víctimas del terrorismo, ETA, fueron capaces de explicarle a los miembros del Comité de las Regiones de qué iba esto de los asesinatos de ETA, porque había gente que estaba desinformada y allí hubo una sesión francamente emocionante, emotiva y que todavía yo creo que se recuerda en el Comité de las Regiones. Así que, por eso, entre otras razones, elegí a Maite Pagazo Tundúa para que me presentara este libro, porque además, todo demócrata, que en los años de plomo, cuando ETA mataba, y aquí tenemos alguna persona que sabe de qué iba la cosa, don Antonio Briones, del que hablaré después un momento, en los años de plomo, yo todo demócrata, que ha sido capaz o que fue capaz de mantener el tipo defendiendo la Constitución en el País Vasco, merece todo mi respeto, mi consideración y mi admiración. Y si además esa persona, como otras muchas, además de defender la Constitución, fueron capaces de adquirir una responsabilidad institucional en nombre de partidos constitucionalistas, a esa consideración, admiración y respeto, lo multiplico por dos y le añado la palabra cariño. Todavía me sigue emocionando algún concejal, en ese caso del Partido Popular, que era solo concejal, solo, en uno de los pueblos más etarra del País Vasco. Solo él. Una persona para hacerle un homenaje, para rendirle... Y si además, esa persona que defiende la Constitución, que representa a los partidos constitucionalistas desde los ayuntamientos o desde el Parlamento, y además ha entregado parte de su vida o su vida entera, o parte de su familia, pues entonces al agradecimiento, al cariño y al respeto, yo le añado, desde luego, el afecto que se multiplica exponencialmente. Por todas esas circunstancias, por las que ha pasado Maite Pagazotundúa, y por cierto, sigue pasando, porque el País Vasco ya no mata a esta, pero se mata moralmente y civilmente a mucha gente con pintadas en los polideportivos, etcétera. El otro día me mandaba una fotografía de una pintada sobre ella y sobre en blanco, con frases absolutamente intolerables y que escandalizan, pues por todas esas circunstancias ha pasado y sigue pasando Maite Pagazotundúa. Todas esas razones, unidas además a su capacidad intelectual, a quienes la conocen, pues yo ya la conocí, es una mujer absolutamente trabajadora, es la única eurodiputada que tiene UPyD, partido prácticamente extinguido, es la única, y sin embargo es una de las eurodiputadas más trabajadoras, que más se singulariza en el Parlamento Europeo, donde hay 700 y pico eurodiputados, que es bastante difícil destacar. Y esas, con todo lo que he dicho, son las razones por las que la invité a que viniera a presentar estos dos nuevos tomos de esta colección que Raquel Marín, mi mujer, se ha empeñado en hacer y en sacar adelante para que quede para la historia recogido lo que han sido los artículos que yo he ido escribiendo desde que dejé la presidencia de la Junta de Madura en el año 2017. Maite seguramente hablará de algunos de los artículos, no sé exactamente cuál va a ser su intervención, pero los artículos, una vez que han sido publicados, ya no pertenecen al autor, pertenecen al lector. Y a mí algunas veces me ha sorprendido que alguna persona, bien por escrito o personalmente, me ha dicho, alguna ocasión me ha comentado, pues en ese artículo que decías que tal, y yo no tenía la conciencia de haberlo dicho. Pero cuando un lector lee algo o cree que ha leído algo en una cosa que tú crees que no ha escrito, es que él la ha leído y es que tú la habías escrito, aunque tú no tengas la sensación de que había sido eso lo que había querido decir. Mi amigo y sin embargo compañero, o mi compañero y sin embargo amigo José Bono, en su libro sobre las memorias, en la presentación de su libro sobre sus memorias, afirmó que su libro no era un compendio de artículos que no aportaban nada, porque ya habían sido publicados y leídos. Yo también pienso que nunca voy a publicar un libro donde cuente las conversaciones que he tenido con la gente, ni el de Cajosene que he oído particular y personalmente con la gente. Pero es verdad que han sido publicados, lo que ya tengo duda es que hayan sido leídos, porque no todo el mundo lee los artículos. Es más, estamos en un tiempo donde la prensa escrita ha ido perdiendo todo su protagonismo y la prensa hoy es prensa digital. Antes, normalmente los ciudadanos, los lectores íbamos a la busca del artículo de un autor. Ahora no, ahora somos los autores los que vamos a la busca del público y les vamos mandando por internet los artículos a la gente para que los vayan leyendo. Y esa eventualidad, esa circunstancia de que no todo el mundo haya escrito es la razón por la que la editora ha decidido editar estos dos tomos. Todavía quedan unos cuantos porque todavía, afortunadamente, sigo escribiendo para seguir ejercitando la memoria. La gente ya que tenemos una cierta edad, tenemos mucha memoria, a diferencia de los jóvenes que tienen poca, porque tienen poca vida. Nos cuesta recordar, pero pasa con los ordenadores. Los ordenadores, cuando tienen el disco muy cargado, tarda tiempo en sacar la información. Los ordenadores nuevos, que no tienen nada en el disco duro, cualquier cosa que me das, están enseguida. A nosotros nos pasa lo mismo. Tenemos cargado el cerebro de información y algunas ocasiones te cuesta recordar algunos nombres, algunas circunstancias, pero para que la memoria no sea en Quirose es por la que yo también escribo artículos. Yo dejé la política, como ya se ha dicho, activa, aunque, como ha dicho Manu, mucha gente también me lo dice. Usted sigue activo, ¿no? Digo, no, yo no. El otro día, sin ir más lejos, en un pueblo de, en vejez de la frontera, pasó alguien y me dijo, este es un político. Digo, no, es político. Dice, no, no, político como los curas, que eso no se pierde nunca la condición. Pero, en fin, dejé la política activa y la política institucional y me reciclé para convertirme en observador. Yo, lo que soy de verdad, es un observador. Más que un escritor, que estoy intentando aprender, es observar. Observar la realidad, observar las cosas, observar los fenómenos y tratar de comprender el mundo en el que vivimos, que es un mundo francamente difícil, complicado y necesita mucha reflexión para poderlo entender. Observar que los artículos, que son 127 totales, los dos tomos, no están ordenados temáticamente, porque Raquel ha considerado que los artículos hay que publicarlos, igual que está haciendo con el archivo, hay que dejarlos como estaban, como se publicaron, en el tiempo que se publicaron, para que el lector, cuando lo lea, sepa que ese artículo se escribió en tal fecha, y además escribió antes que otro y después que otro, para que se tenga una idea exactamente del contexto en el que se hace. Pero, debo aclarar que estamos, como ya también creo que ha dicho, año 2010-2011, estamos en la segunda legislatura, en el final de la segunda legislatura del presidente Rodríguez Zapatero, estamos en el penúltimo año del primer mandato del presidente Guillermo Fernández Vara, y estamos en el segundo semestre del primer mandato, del primer año de legislatura, del presidente José Antonio Monaco. Este es el escenario en el que escribo los artículos que hoy presentamos ante ustedes. La edición de los dos tomos me ha posibilitado regaerlos de nuevo, no he leído todo, pero sí he intentado recordar. Observarán que existe una enorme dispersión, es decir, yo escribo de todo lo que se mueve, cuando tengo ganas de escribir, cuando entiendo algunas cosas. Pero, no obstante, he intentado, para ser más explícito ante ustedes, clasificar todos los artículos 127 en cuatro grandes bloques. El primer bloques es aquello que dedico a lo que ya el profesor Moradiello llamó la cuestión nacional en España, que es lo que más ocupa. Es el tema que más me preocupa, que más me ocupa y que más artículos y páginas se dedican en él. Los retos del Estatuto Catalán, la reforma de la Constitución, el Estado de las Autonomías, etc. Todo lo que es el problema de España, está muy recogido, muy estudiado en los artículos que se publican en estos dos tomos. Un segundo bloque hace referencia a temas ya sociales, más genéricos. Nuevas tecnologías, como ha dicho Manu, canon digital, derechos de autor, violencia de género, que hoy hemos tenido un acto precisamente sobre eso, la derrota de ETA, problemas en el liderazgo de los partidos políticos que sigue obsesionándome, la memoria histórica, etc. Un tercer grupo hace referencia a la globalización y a Europa, que es un tema que también me interesa sobremanera. El tema de Europa, mucho más todavía que el de la globalización. Y por último, una serie de artículos sueltos sobre asuntos puntuales, escritos al hilo de la actualidad. Pues escribo desde tabaco, coches y PM 2.5, que es un artículo que escribí en el año 2010 y que hoy está de actualidad. Es decir, el PM 2.5 es una partícula que desprende el gasoil, los coches, que se llama 2.5 porque son 2.5 de milésimas de micra, por lo tanto no se ve ni se huele ni se percibe, pero en el año 2010 había matado a 26.000 personas en Madrid. 26.000 personas en Madrid. Y claro, me hacía mucha gracia que entonces en ese momento yo todavía fumaba, que nos prohibieran fumar a la puerta de los institutos, pero no nos prohibían tener el coche encendido para que se bajaran los niños del coche o se montaran envenenándolos con la partícula PM 2.5. De lo que siempre he deducido que es mentira eso del tabaco. Que es una falsedad. Que es una falsedad. Porque si el humo del tabaco fuera tan pernicioso y tan malo, al mismo tiempo que prohibieran fumar, prohibirían usar los coches. Porque los coches matan bastante más que el tabaco. No solamente los coches cuando te atropellan, sino el humo que echan. Los tres tenores sobre Pepe Bono, Manuel Chávez y yo mismo cuando el Partido Socialista entró en crisis y nos echamos el partido a la espalda. Los exámenes en septiembre. El viejor viajero ocasionó la Madrid. Ahora habrán visto ustedes que va a ser un desastre entrar en Madrid porque van a prohibir que se entre por el centro porque está aquello colapsado. Yo creo que sería mucho más sencillo que descentralizar a Madrid. Si no hubiera que ir a Madrid a hacer todo y, por ejemplo, el Tribunal, el Senado, lo trajeran a Badajoz, pues ya no habría que ir tanta gente a Madrid y además tendríamos aves. Seguro. Seguro. Y entonces creo que sería una solución más sencilla que no prohibir entrar los coches, que aquello va a ser un infierno porque nos van a obligar a circular por los laterales y los laterales se va a parar todo el mundo y va a estar echando gasolina, que el PM2 no me vea, la que se va a liar. Entonces, si empezaran a descentralizar no solamente política y administrativamente, sino también desde el punto de vista de las instituciones, pues seguramente todo el mundo tendría en un sitio exterior el Tribunal Constitucional porque tienen la idea de que lleven el Senado fuera de Madrid. ¿A dónde? A Barcelona. ¿Cómo no lo van a llevar a otro sitio? Entonces, si fueran capaces, seguramente no tendrían que evitar que circularan los coches porque no había tantos viajeros. El sistema electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos artículos han perdido vigencia. Por ejemplo, ya no está gobernando Rajoy. Por lo tanto, todos los artículos que hacían referencia al mandato de Rajoy, pues ya es un recuerdo. O ETA ha sido definitivamente derrotada. Y por lo tanto, lo que digo respecto a lo que pensaba yo con ETA, pues ya no tiene más que la vigencia del recuerdo. Otros siguen teniendo una actualidad plena. E incluso, yo diría que me adelanté a los tiempos. Estaría por decir aquello de que cuando el dinosaurio se despertó todavía estaba allí. Pues cuando algunos se han despertado yo ya estaba allí. Pues ya estaba escribiendo sobre algunos temas, por ejemplo, sobre la estructura del Estado y hoy esos temas siguen estando y se me están empezando a dar la razón. En algunos artículos hablo expresamente de que la iniciativa secesionista de Artur Mas, que no olvidemos que empezó con él, cuando fue a ver al presidente Rajoy a pedirle un nuevo sistema de financiación y volvía a Barcelona pidiendo la independencia, podría calificarse, decía yo, como un golpe de Estado. Lo dije. Lo dije no solamente en artículos, sino también en algunas entrevistas de televisión. Recuerdo a Rubalcaba, que dijo Ibarra, ha tenido hoy un mal día. Felipe González diciendo, estoy de acuerdo con él en muchas cosas, pero Ernesto no. En fin, se me dijo de todo, porque había calificado aquello que estaba empezando a producirse en Cataluña como un golpe de Estado. Hace siete años, o sea, hoy, siete años después, sigo manteniendo que es un golpe de Estado el proceso separatista en Cataluña. La rebelión en los tiempos en los que vivimos no tiene por qué venir acompañada de fracinerosos con fusiles ni con generalotes entrando a caballo en el Congreso de los Diputados. Como ya no se atracan a los bancos con pistoleros con el gol 45 y el pañuelo cubriéndole la boca. Ahora se atracan a los bancos de otra forma, hasta con ordenadores. Pues se pueden hacer golpes de Estado sin tener que pegar un solo tiro. Y yo creo que estamos ante un golpe de Estado y sigo manteniendo. Porque un golpe de Estado no es ni más ni menos que el intentar tratar de imponerse por encima de la Constitución mediante cualquier procedimiento. Ya sea con una declaración de independencia en cualquier sitio, lo que sea. Todo lo que sea ponerse por encima de la Constitución es un ataque a la Constitución, por lo tanto es el final de la democracia, por lo tanto es un golpe de Estado. En artículos posteriores y escribiendo sobre ese asunto, insinuó que tal vez, y esta es una interpretación muy simple pero que ya la dije, que tal vez la propuesta de independencia no es desde el principio, desde el inicio, más que la tapadera que se pone encima de la caja donde estaba depositada el 3% y toda la marrullería y la sinverconzonería de la familia Puyol-Figueroa y de toda la gente que desde CIU se han hecho multimillonarios a costa de robarle el dinero a los catalanes y a los españoles. Creo que ese ha sido el objetivo fundamental. Y si no, echen la vista atrás y acuérdense cuando se empezó a hablar del 3%, cuando Puyol no podía salir a la calle y de pronto, por obra y milagro de la independencia, de esos temas nos hemos olvidado y estamos hablando todos los días del proceso y no estamos hablando de otros asuntos que creo que eran los que intentó tapar el proceso. Estoy solamente convencido de que así empezó la película. La película que empezó en el año 2011, porque esta película viene ya de atrás. Esta película viene también del año 1934, viene del año 1898, cuando España pierde las colonias, las pequeñas colonias de ultramar, Cuba, Filipinas y Puerto Rico, y los industriales catalanes montan un número espectacular contra el gobierno de España, que no ha sido capaz de mantener la unidad territorial de la nación. Para seguir vendiéndole textil, que no valió un duro, a los pobres cubanos que estaban cansados de tener que pagar un 47% más por el textil catalán, cuando podían pagar un 47% menos por el textil británico o por el textil de las Indias. Así que yo creo que el famoso España nos roba ha sido el lema que ha hecho posible que muchos catalanes se hayan reconvertido desde el nacionalismo hasta el independentismo. A mí lo de España nos roba, me recuerda a esa anécdota de esa cena que un grupo de amigos celebraba todos los años, se encontraban, cenaban, cenaban unos mejor, otros peor, cada uno según su apetito y sus justos, o piperamente uno, más modestamente otro, y al final pedían la cuenta, dividían entre diez y pagaban cada uno lo que les correspondía del resultado de la división. Y así tuvieron muchos años, hasta que un año uno de ellos dijo, yo pago lo mío, yo pago lo mío, porque yo creo que aquí esto no es justo, yo pago lo mío. Y claro, al pagar uno el suyo, todos los demás dijeron, pues yo también pago lo mío, y yo también pago lo mío. Y uno de ellos no podía pagar lo suyo, porque había comido o piperamente, teniendo en cuenta que se dividía después entre diez, y ese no pudo pagar. Y cuando ese no pudo pagar, primero se acabó la cena ya, y segundo dijeron, ahí está el gorrón. Ha estado gorroneando de nosotros durante quince años que llevamos cenando. Y los gorrones somos nosotros. Para algunos catalanes que piensan que se tienen que marchar y pagar lo suyo, porque aquí hay gente que gorronea. Es decir, aquí hay gente que vive, como decía el otro día, el del reportaje del país, que vivimos de la subvención, porque, en fin, trabajar parece que nos cuesta bastante. Seguramente ustedes no lo saben la inmensa mayoría, pero les voy a decir cuánto cobra la gente del PER. Porque aquí se habla tanto del PER y de Durán y Lleida cuando decía que los agricultores nuestros lo que van a salvar, a tomarse para la subvención, etcétera, etcétera. Son cuentas muy breves. El PER se cobra durante seis meses. Y se cobra 426 euros al mes. Durante seis meses. 426, si lo multiplican son 2.556 euros al año. Pero el trabajador de la ESA, del PER, paga la cuota de la Seguridad Social el año entero. Cobra seis meses, pero él paga el año entero. Y paga 100 euros cada mes. Por lo tanto, cuando paga 100 euros cada mes, son 1.200 euros. De los 2.556 euros que ha cobrado, hay que deducirle 1.200 euros. Con lo cual le quedan 1.356 euros. Si eso lo dividen ustedes entre 12 meses, son 113 euros lo que cobran estos señores del PER que, por lo visto, están arruinando a España y vivimos a costa de ellos. 113 euros al mes. Hicimos la cuenta un día, Paco Fuentes y yo, y teníamos que juntar 100 trabajadores del PER para que ganaran lo mismo que un prejubilado de la SEA cuando la SEA hizo un expediente de regulación de empleo. 100 trabajadores del PER cobraban lo mismo que un trabajador de la SEA cuando se hizo una regulación. Y entonces, la gente ha ido quedándose con el eslogan de España no roba, la pasta de dientes ha salido del tubo y yo no hay quien la meta. Pasa siempre. Cuando sale la pasta del tubo, yo no hay quien la meta. Y ya no hay forma humana de volver a su sitio. Y ese panorama es el que tenemos en España actualmente. En un artículo, aviso que desde el año 96, los nacionalistas están urdiendo una estrategia de independencia. Alarmista fue lo más suave que se me dijo en aquel momento. Pero desde el año 96 ya se está urdiendo esa estrategia. A partir del año 2010, la clase política nacionalista, que había estado más o menos colaborando con España, que había participado en el pacto institucional de la transición, de pronto abandona el pluralismo y pasa a practicar una política basada en el partido único. Si ustedes observan lo que está pasando en Cataluña, allí la estrategia política del partido que gobierna es la estrategia del partido único. Los demás no cuentan. Ni los ciudadanos que no son independentistas, ni los partidos que no son independentistas. No cuentan. Acuérdense de la votación aquella en el Parlamento donde ni siquiera le dejaron hablar ni a Inés Arrimada, ni a nadie. Porque están siguiendo la estrategia del partido único. Su único objetivo es la independencia. Están apoyados en las clases no urbanas, sobre todo en las clases más rurales, y en una clase medio urbana pero de tipo racista y supremacista, que tienen el complejo de superioridad. Y que les importa a un bledo lo que pase con la economía catalana. Yo le pregunté un día, ¿pero qué es lo que va a pasar con las empresas que se están yendo? Le dije a un independentista y me dijo que se jodan los de Cornellá. Cornellá es uno de los pueblos donde más emigrantes ha habido porque era una de las zonas más industriales. Así que si la economía se va abajo, los que se tendrán que marchar de allí serán los trabajadores, pero no la burguesía catalana que parece que piensa que tiene recursos suficientes para seguir viviendo y viviendo solos, rebando por su cuenta. Están apoyados por la CUP. La CUP es el mayor apoyo, aunque ellos siempre disimulan y siempre dicen que nunca van a votar, pero terminan votando siempre a favor de Puigdemont o de Torra. La CUP es una agrupación anticapitalista primaria. Son anarquistas y comunistas estalinistas, lo cual manda narices. Es decir, comunistas y estalinistas, anarquistas y estalinistas es una cosa fantástica. Yo creo que tienen tal guirigay que pienso lo que son, son unos quinquis ideológicos. En Común Podem intentan destruir el régimen del 78. Este es su objetivo. Acuérdense del otro día la moción del Ayuntamiento de Barcelona para decir que el rey aquí no existe, nosotros no somos monárquicos, somos una república. ¿Qué tienen contra el rey? Contra el rey no tienen nada. Tienen contra la monarquía parlamentaria. Cargándose a la monarquía se encargan el sistema, que es lo que intentan y están buscando desde hace tiempo esta gente. Que además le dan gasolina a los independentistas con eso del referéndum pactado. Y por otra parte están los constitucionalistas, los que están enfrente de los constitucionalistas. Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos. Que no están dispuestos a hacer un frente común. Y que es lo único que yo creo que es una salida política realista para la situación que se está viviendo en Cataluña. Ganarles las elecciones. La única salida. Todo el mundo dice que esto hay que arreglarlo políticamente. Pero nadie es capaz de decir cómo se arregla políticamente la cosa. Entonces no tienen que intervenir ni la Guardia Civil, ni la Policía, ni los jueces. Políticamente. ¿Cómo se arregla políticamente? Todavía estoy esperando una respuesta. Yo doy una. Que se unan los constitucionalistas a poder ser con Borrell como candidato a presidente y que le ganen las elecciones. Y es la única forma. Por cierto, ya hay experiencia. En el País Vasco los independentistas estaban casi en el 40%. Ganaron los constitucionalistas y están ahora en el 12. Los volvieron a perder. Pero aprendieron la lección. Y ya el independentismo vasco ha bajado hasta el 12%. En algunos artículos de los que tengo ahí he escrito que la burguesía catalana, que es de derechas, saben que no van a conseguir nunca la independencia. Lo saben. Saben que es imposible. Que ningún gobierno lo va a permitir. Y que los españoles no lo vamos a consentir. Que es imposible. Ellos lo saben. Es más, yo creo que ellos no quieren que haya independencia. Yo creo que la burguesía catalana no quiere que haya independencia en Cataluña. Sé que lo que voy a decir va a parecer una butaz. Pero yo creo que están buscando que haya un régimen autoritario en España y que termine con la descentralización. Es decir, los padres de la autonomía están buscando que desaparezcan las autonomías. ¿Por qué razón? Porque a Cataluña siempre le fue muy bien con las monarquías absolutas, le fue muy bien con la restauración, le fue muy bien con la dictadura de Primo de Rivera, le fue muy bien con la dictadura de Franco y le ha empezado a ir mal con la democracia y con la descentralización. Y nada más que hay que echar mano a las estadísticas para darse cuenta cómo va la cosa. Mientras la restauración hizo un régimen arancelario proteccionista para el País Vasco, para Cataluña y por cierto para el cereal castellano, las cosas le fueron estupendamente. No digo nada con Primo de Rivera, que hizo leyes prohibiendo que se instalaran cualquier tipo de industria que pudiera hacer la competencia a la industria que había instalada en España. ¿Dónde estaba la industria instalada en España? En Cataluña y en el País. No digo nada con Franco, que hizo aquello que los más veteranos sabemos que era el coeficiente de inversión obligatorio. El coeficiente de inversión obligatorio era que el dinero nuestro, el que depositamos en las cajas de ahorro, tenía que invertirse donde decía el régimen. Y aquí nunca dijo que se invirtiera. ¿Dónde se invertía? En las autopistas catalanas, por ejemplo. Y como había que hacer las autopistas catalanas y no había albañiles, había que llevar extremeños, andaluces, gallegos y castellanos, manchegos, a construirlas. Y como iban para allá, había que hacer vivienda. Y como había que hacer vivienda, había que llevar más albañiles, extremeños, andaluces, castellanos, manchegos, para allá. Y como se quedaban a vivir y tenían niños, había que hacer escuelas. Y como había que hacer escuelas, había que llevar extremeños, andaluces. Esto era el círculo virtuoso para ellos y vicioso para nosotros. Por cierto, ellos siempre dicen que las autopistas, están cansados de pagar las autopistas. Y que los demás vivimos sin pagar. Las autopistas las hemos pagado entre todos, los españoles. Lo sabemos los que hemos sido diputados. Porque las autopistas que se hicieron en los principios de los 70, en Cataluña y en el País Vasco, se hicieron mediante préstamos internacionales. Es decir, hubo que pedir préstamos internacionales para poder pagar en dólares, para poder acometer una obra de tantas envergaduras. Y el régimen de Franco les garantizó el cambio del dólar al precio que estaba en ese momento. 70 pesetas. Así que han estado pagando todos estos años, hasta los años 90, han estado pagando sus préstamos internacionales a 70 pesetas. Pero es que el dólar ha llegado hasta 200. ¿Quién pagaba el resto? Una partida semisecreta de los presupuestos generales del Estado. Cuando yo estuve viendo aquello en los años 90, íbamos por más de 8.000 millones de euros. No sé exactamente cómo estará la cosa, pero a lo mejor a algún estudiante de Empresariales o de Económica le vendría bien hacer una tesis doctoral sobre el asunto para ver cuánto nos han costado las famosas autopistas catalanas que según ellos las han estado pagando. Le ha ido bien con toda... Así que seguramente este es un tema opinable. Es opinable si los presos tienen que estar en la cárcel o no tienen que estar en la cárcel. Es opinable si hay un golpe de Estado o no hay un golpe de Estado. Es opinable si hay rebelión o no hay rebelión. No hay que apoyarse mucho en lo que digan los tribunales extranjeros. Los tribunales extranjeros están formados por jueces como los tribunales españoles. Y los tribunales extranjeros algunas veces también hacen sentencias que no... Por ejemplo, el 8 de noviembre, hace unos días, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha dictado una sentencia dando por válida la ley que impide meterse con la religión maometana. Está en los periódicos, no me lo invento. Entonces, seguramente, a lo mejor, cuando se recurra, si es que acá subirá una denuncia y alguien recurra, si se pusieron a sanción por sonarse los mocos en la bandera de España, a lo mejor el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que eso es libertad de expresión. Pero hablar mal de Mahoma no se puede porque eso genera, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, genera intranquilidad en Europa. O sea que no... Todo es opinable. Lo que no es opinable es que estamos ante un ataque a la Constitución y os ganan ellos, os ganamos nosotros. Eso sí que no admite opinión. O ellos ganan, os ganamos nosotros. O ganan los que quieren romperla, o ganamos los que queremos mantenerla y que siga protegiendo nuestra condición de ciudadanos. Imaginemos, por un momento, que el Gobierno llegara al Congreso y suspendiera las elecciones y eliminara el Poder Legislativo. No digo nada la que se montaría en España. Y con toda la razón. ¿Cómo se va a suspender? El sábado hay una manifestación contra el Poder Judicial. Pero todavía no he visto ninguna manifestación de esos que apoyan, una manifestación seguramente razonable, contra el Poder Judicial, que se vaya a una manifestación contra aquellos que están rompiendo el artículo 1 y el artículo 2 de la Constitución. Porque cuando se rompe el artículo de la Constitución, el 1 y el 2, se acabó la democracia. Porque la Constitución no es la consecuencia de la democracia. La democracia es la consecuencia de la Constitución. Cuando hay Constitución, hay democracia, y no al revés. Y está rompiendo el artículo. Bueno, pues imaginemos qué pasaría si de pronto el Gobierno decidiera que no hay elecciones. Porque a España no le interesa, no le viene bien por las razones que sean. Habría una protesta social tremenda. Yo, desde luego, me apuntaría a la protesta social. ¿Por qué? Porque esa misma Constitución social no se produce cuando un Gobierno, en este caso el autonómico de Cataluña, decide invalidar el artículo 1 y el artículo 2 de la Constitución Española, declarando la independencia en Cataluña. En conversaciones en la catedral de Valgallosa, Zabalita se planteó la siguiente pregunta. Dice, ¿en qué momento se jodió el Perú? Y yo, remedando eso, digo, ¿en qué momento se empezó a joder esto? Y el momento, creo que fue en el año 1993. En el año 1993, Felipe González no tenía mayoría. Tuvo que gobernar con el apoyo de Convergencia y Unión. Tuvo que gobernar con el apoyo. Y ya tuvo que hacer una cosa que a mí me parece que es cuando empezó a romperse todo. Que fue la cesión del 15% del IRPF. El impuesto que se paga por ser ciudadano español. No se paga por pertenecer a un territorio o a otro. Después ya vino el año 96 y ya vino el pacto con Puyol y con Arzallos. La famosa frase de Arzallos, en 15 días he conseguido más de Arnar que en 15 años con Felipe González. Cesión del 30% del IRPF. Después del 50%, cesión del IVA, 50% del IVA. Impuestos especiales. Desaparición del servicio militar. Desaparición de algunos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en algunos territorios. Desaparición de la figura de los gobernadores civiles. Etcétera, etcétera, etcétera. Ahí se empezó a debilitar el Estado español que surgió de la Constitución y del acuerdo institucional que hicimos en los años 76 y en los años 77. Otro de los temas que trato en el tema social es el que también ha dicho Manu referido a la nueva sociedad. A la infotecnología y a la biotecnología. Aunque solo han pasado siete años, queda ya muy lejos ese artículo que es casi que abre el tomo tercero. Que es un artículo que se llamaba Fregonas y maletas de ruedas publicadas en el país. En fin, hacía una cierta broma con las maletas de ruedas y con las fregonas. ¿A quién habría que pagarle los derechos de autor en las fregonas? ¿Al tío que inventó el palo, al que inventó el trapo o al que inventó el palo y el trapo juntos? Y en las maletas de ruedas, ¿a quién habría que pagarle los derechos de autor? ¿Al que inventó la maleta, al que inventó la rueda o al que inventó? Y entonces hacía una crítica de la forma que tienen los creadores de querer seguir ganándose la vida a base del derecho de copia. Y eso ya es imposible, porque estamos en la sociedad digital. Ahí tuve respuestas que no imaginaba de gente que o bien eran coestáneos míos y habíamos hecho algunas cosas juntos, o bien eran ídolos. Tuve una crítica terrorífica de Almudena Grande, Muñoz Molina, Benítez Reyes, Miguel Río, Javier Crae, Víctor Manuel, Fernando Sabater, que se me tiraron al cuello de una forma despiadada. Me acuerdo que Muñoz Molina escribió a ese artículo una respuesta en el país que decía, entre otras cosas, le leo, Todo esto sin mencionar que el señor Rodríguez Ibarra ahora se encuentra jubilado y con tiempo suficiente para comprar fruta y dar largos paseos. Y sin embargo, sigue cobrando una paga que imagino digna, a pesar de que ya no se dedica, no dedica a sus desvelos, al bien de su comunidad y por extensión a de todos nosotros. A mí, por ejemplo, me gustaría ser tan selectivo en mis gastos ciudadanos como el señor Rodríguez Ibarra lo quiere en su compra de sus canciones. Me gustaría no pagar con mis impuestos, indiscriminadamente, a toda la innumerable casta de los políticos españoles retirados y en activos, sino tan solo a aquellos que me parezcan honrados o que no practiquen la más barata demagogia. Modestamente, sin que nadie me haya pedido permiso, contribuyo a la pensión del señor Rodríguez Ibarra. Yo le contesté otro artículo que decía, continuaba, no pagar con mis impuestos a esa innumerable casta, solo a quienes le parezcan honrados o que no practiquen la demagogia. Yo le contesté con otro artículo en el que decía, mis amigos nunca entendieron por qué yo renuncié a la pensión de presidente de la Junta de Extremadura cuando me retiré. A muchos no lo entendieron y sigue sin entenderlo. El otro día me decía uno, no tendrías que haber renunciado porque todo el mundo cree que la cobra. Yo renuncié a ella. Y entonces le dije, ahora mis amigos lo van a entender, para poder llamar mentirosos a Antonio Muñoz Molina. Que me parecía que era, en fin, una... Y creo que era él. Cuando hablaba de políticos decentes, aquella gente que pudiera cobrar, era él. Ya que en ese momento él estaba dirigiendo el Instituto Cervantes de Nueva York, nombrado por un gobierno socialista, boletín oficial del Estado. Así que, como estaba cobrando dinero, yo sí que contribuía para el sueldo de este señor. Que yo, por cierto, le tengo el mayor de los respetos, me parece un magnífico escritor. También se me tiró al cuello Benítez Reyes, que me llamó español de puro bestia. Ese era el final de su artículo. Y yo contesté a él y a otros cuantos, de qué va esta carta cuando se le toca el bolsillo. Fue mi respuesta a ese alarde intelectual que le servía para insultar. Más tarde se demostró que ellos que llamaban piratas a los jóvenes, porque le copiaban las canciones de los libros, los piratas los tenían en casa, en la SGAE. Ahí es donde, de verdad, estaban los piratas. Pero ellos no se habían enterado. Ellos estaban tan obsesionados con los piratas jóvenes que no se dieron cuenta de que los piratas de verdad, los que robaban, los tenían dentro de casa. Y todo lo que tenía que pasar con las tecnologías de la información pasó. El ejemplo más acabado de lo que ha ocurrido, yo pongo siempre como ejemplo una empresa multinacional, que más que una empresa era un emporio, porque dondequiera que uno fuera, al polo norte, al polo sur, al este, al oeste, dondequiera que fuera, se encontraba uno con un producto de esa empresa, que era CODA. Donde uno, los más jóvenes no conocen si llega el carrete cuando se lo enseña, pero ya los veteranos sabemos lo que eran las máquinas de fotos analógicas, con papel de acetato, etc. En tres semanas desapareció, porque apareció la fotografía digital. Y en tres semanas un emporio como CODA se vino a los 174.000 trabajadores a la calle. Y la paradoja del cuento es que ellos tuvieron, CODA tuvo la patente en las manos y la rechazó. La rechazó porque dijeron, esto, si nosotros lo hacemos, nos acaba con el negocio. Lo hicieron otros y acabó con su negocio. Este es el cambio que se está produciendo en la nueva sociedad. En los artículos que me refiero a este tema, que también son bastantes, me manifesté siempre muy optimista con respecto al mercado de trabajo. Porque recuerdo que en la Inglaterra del siglo XIX, cuando empiezan los telares y empieza la máquina de vapor, pues se produjo un paro del 54%, que era más de la mitad de la población en paro. Parecieron el movimiento ludita, que querían quemar las máquinas, querían quemar los telares, etc., porque estaban en contra de la tecnología. Y sin embargo después, pues fíjense lo que ha significado la revolución industrial para el desarrollo de la sociedad del siglo XIX y del siglo XX. Ahora, en estos momentos, yo estoy lleno de dudas con respecto a las nuevas tecnologías, a la inteligencia artificial, a la infotecnología y a la biotecnología. ¿Qué habrá que hacer si se pierden puestos de trabajo? ¿Qué hacer para crear nuevos puestos de trabajo que sustituyan a los que se pierdan? Se calcula que se van a perder 2.000 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. ¿Qué hacer si a pesar de todos los esfuerzos, la pérdida de empleo supera a la creación de puestos de trabajo? Porque sin duda que se van a ir creando también puestos de trabajo nuevos. Cuando se inició la revolución industrial, se produjo además un paro enorme, y además de ese paro, un gran desconcierto en la sociedad. A final del siglo XVIII, principio del siglo XIX, estábamos en una sociedad donde había monarquías absolutas, donde había feudalismo y donde había predominio de la religión. Y todo eso, de pronto, se viene abajo, o no son capaces, no ya de dar trabajo a la gente que antes lo tenía y que las máquinas se lo quitan, sino que no sabían cómo organizar una sociedad que de pronto se convierte en sociedades donde hay miles y miles de trabajadores que empiezan a vivir juntos, que constituyen ciudades, no son capaces, no saben qué hacer con eso. Y se hicieron bastantes ensayos. Vino la Primera Guerra Mundial, vino el fascismo, vino el nazismo, vino la Segunda Guerra Mundial, se fue probando hasta que, por fin hay un acuerdo entre liberales, conservadores y socialdemócratas, y hemos estado disfrutando de la sociedad del bienestar en Europa durante bastantes años. Ahora, en el supuesto de que se destruyeran muchos empleos, no hay posibilidad de volver a probar, porque una guerra, una tercera guerra mundial, ya no sería una broma, ya no morirían 60 millones de personas, ya morirían todos, porque sería una guerra nuclear. Entonces, en el supuesto de que las cosas fueran así de mal, ¿a quién tendríamos que salvar? ¿Al puesto de trabajo o al trabajador? Es decir, si mañana desaparecen las taquillas de cine, ¿qué hacemos? ¿Salvamos las taquillas a pesar de que ya no son necesarias? ¿O intentamos salvar al taquillero? Esta es una gran pregunta. Y si tratamos de salvar al taquillero, ¿cómo lo salvamos? ¿Cómo lo salvamos? Comunismo ya no va a haber. Entre otras cosas, además, porque el comunismo ha sido vencido estrepitosamente por el mercado. El mercado que se iba a acabar, según Marx, cuando llegara el capitalismo a su cumbre máximo del imperialismo, resulta que lleva 200 años y ha ganado la batalla. Ha ganado la batalla porque ha sido más eficaz y porque se dio cuenta de que la gente era egoísta. Y entonces ha conjugado la eficacia con el egoísmo y ha sido capaz de vencer al comunismo que ha desaparecido. Comunismo no va a haber, porque como además, si hay una debacle de trabajadores que se van todos al paro, no va a haber clase obrera. Y si no hay clase obrera, ¿cómo se va a hacer una revolución de la clase obrera sin clase obrera? Hay una fórmula que se está empezando a barajar. Renta básica universal para todos. Pero la pregunta es, ¿qué es básico? ¿Y qué es universal? ¿Básico qué es? Es decir, ahora con las nuevas tecnologías, que ya dentro de poco la gente con 150 años parecerá que tiene 50, después de hacerse las correspondientes intervenciones de manipular el genoma y manipular todas estas cosas, ¿con la renta básica te daría para hacer todas esas cosas? ¿O habría gente con 150 años jóvenes y gente con 40 años muriéndose? ¿Qué sería la renta básica? ¿Y qué sería la universal? ¿Y quién la pagaría? ¿Y cómo se pagaría? Bueno, pues todos estos temas son bastante más importantes que lo que se está discutiendo en la sociedad y en las televisiones por la gente que va allí. Yo he dicho que soy observador porque no me atrevo a llamarme como se llaman los que van a la tele, que ponen debajo comentarista político, analista político, no sé qué, pero yo no conozco facultades donde den esos títulos ni siquiera los másteres. Tanto que se meten con aquellos que hacen los másteres y eso y resulta que tenemos una cantidad de titulados que aparecen por la tele, que en fin... Bueno, pues estos temas son inquietantes porque estamos hablando de un futuro que está a la puerta de la esquina. Es que dentro de 10 años tendremos coches autónomos y por lo tanto estoy seguro que los críos que tienen ahora, que han empezado la primaria, estos ya no se van a sacar el carnet de conducir. No se van a sacar el carnet de conducir. Y si no se van a sacar el carnet de conducir, no ver coches apenas. Y si no ver coches apenas, ¿cómo serán las ciudades dentro de 15 años? No ver coches porque cuando yo termine de hablar aquí cogeré el móvil, le daré mis coordenadas, vendrá el coche, me llevará y se irá. Por lo tanto no habrá garajes subterráneos ni de superficie. Va a haber un ahorro de un millón de muertos porque ahora mismo hay un millón de muertos por cada 100.000 kilómetros. Parece que el coche autónomo se va a evitar casi un millón. ¿Cómo serán las ciudades? No va a haber cine. Porque ya tenemos Netflix, ¿para qué vamos a ir al cine? No va a haber biblioteca, pues ya tenemos Amazon. No va a haber museos. Y se ve mucho mejor por Google los cuadros. Se ven hasta cosas que no se ven cuando va al Museo del Prado. Es decir, ¿cómo serán las ciudades? Hay que pensar en ellas. Será mejor vivir ya en el campo porque si el coche es autónomo y tú no tienes que conducir, te puedes permitir el lujo de vivir a una hora y media del trabajo porque vas en el coche trabajando. Y como se va a pagar por producción y no se va a pagar por horario, todo esto va a cambiar. Las impresoras 3D que hace 5 años costaban 15.000 dólares, ahora tenemos ahí en media más por 300 dólares, por 300 euros. Y bueno, las impresoras ya han hecho los chinos edificios de 6 plantas con las impresoras. En 3D ya han trasplantado mandíbulas inferiores con impresoras, ya han trasplantado vasos sanguíneos con las impresoras 3D. E incluso ya han hecho impresoras 3D con las impresoras 3D. Y los que están allí arriba en la estación esa, ya no necesita que le manden de la tierra las piezas cada vez que se topea una. Ya las hacen ellos con las impresoras 3D que tienen allí. Todo esto va a cambiar. En fin, esta es una situación que ofrece muchos riesgos y muchas oportunidades. Muchas oportunidades. Es decir, yo creo que los jóvenes, ya sé que se están diciendo constantemente que de aquí los jóvenes se tienen que ir. Claro, si a los jóvenes les decimos cada vez que entran en la universidad su destino es marcharse, terminan marchándose. Se preparan para irse. Yo creo que habría que decirles que no se preparan en la universidad para irse, sino para quedarse, para vengarse de nuestro pasado. Y el lenguaje es fundamental. Yo soy filólogo. Y el lenguaje cambia la realidad de las cosas. Hay un entrenador en inglés que un día que estaba dirigiendo un partido de fútbol uno de sus jugadores chocó contra otro y quedó conmocionado al tío. Salió el médico, lo atendieron, lo llevaron a la banda y ya cuando se sienta el médico al lado del entrenador y dice, el entrenador, ¿qué es lo que le pasa? Dice, que está conmocionado, que no sabe ni quién es. Dice, pues dile que es Messi y que salga al campo. Claro, porque entonces te iba a jugar. Pues entonces aquí lo mismo. Es decir, depende de lo que digamos a los jóvenes los jóvenes van a ser capaces de hacer una cosa u otra en función solo del lenguaje. Y hay muchas oportunidades. Muchas oportunidades. Los jóvenes lo que no pueden es tener la actitud que tenían nuestros abuelos. Que era ponerse en la plaza del pueblo a ver quién le contrataba. Unos con la fuerza física de su brazo y otros con la fuerza de su cerebro. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer que se deben hacer y que hay que animarle a hacerlo. El tercer bloque perdonen ustedes que vaya alargándome pero que están esperando que venga... Yo estoy acostumbrado porque me acuerdo que en el año 77 en un meeting en el Valle de Matamoros Luis Yañez estaba en Jerez y yo estaba en el Valle. Y el tío dice tú ves hablando mientras yo termino en Jerez y tardó dos horas y media. Estuvo hablando dos horas y media. Claro que en aquel tiempo como nadie me conocía podía decir lo que me diera la gana. No había ni prensa ni nada. Nadie estaba... Pero en fin... ¿Ya está ahí, Raquel? Está viniendo. Ah, que está viniendo. Bueno, pues les hablo entonces del tercer bloque que habla sobre todo de la violencia de género. Esta mañana hemos estado viendo como la sociedad ha avanzado espectacularmente en ese asunto. La constitución española de 1978 es la primera constitución de las doce si se cuenta con el estatuto de Bayona con las trece que hemos tenido que dice que nadie puede ser discriminado por razones de raza, religión, sexo. Es la primera. Es la primera que prohíbe la discriminación por razones. Pero todavía, como han dicho esta mañana, las personas que han intervenido con la vicepresidenta del gobierno y la premiada, todavía, a pesar de las leyes que se han hecho, sigue habiendo 50 o 60 mujeres asesinadas todos los años. Es decir, que yo creo que las leyes solo no son suficientes para atajar ese problema. Todos ustedes habrán oído y sabido, porque tienen hijos pequeños o nietos, que los críos desde pequeños manejan la tecnología digital fantásticamente. ¿Por qué? Porque están habituados a vivir con ellas desde pequeños. Viven con ellas. La tecnología para ellos no es ningún secreto. Bueno, si fuéramos capaces de hacer que los críos también vivieran en un ambiente donde la igualdad entre sesos fuera la tónica habitual y normal, seguramente se acostumbrarían a que eso es así y no puede ser de otra forma. Los críos se pasan en la escuela y en los institutos 15 años, 6 horas al día. 15 años, 6 horas al día. Si, por ejemplo, los dos últimos días o el último día de cada trimestre, los críos fueran los organizadores en sus institutos y en sus escuelas de una jornada entera, de un día entero, con mesas redondas, proyecciones de cine, conferencias de psicólogos, de fiscales, de asociaciones feministas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos fueran los organizadores del evento. Al principio les saldría muy mal, con ayuda de los profesores, después ya solo. Seguramente que después de 15 años haciendo cada trimestre una jornada o dos sobre ese tema, la gente que saliera con 18 años de nuestros centros escolares saldría con la idea de que entre sesos no hay diferencia. Y me baso, además, en una práctica. Se dice que en Cataluña las escuelas y la televisión han hecho independentistas al 46%. Que antes eran bastantes menos, pero que en la escuela y en la televisión se ha conseguido hacer independentistas. Si han conseguido hacer independentistas al 46% de la población, ¿no vamos a ser capaces de hacer gente no machista a todos nuestros alumnos que pasen por nuestras escuelas? Creo que esa es... Es decir, esto no es una cuestión solo de leyes, que sí. Ni es una cuestión de una asignatura, de educación para no sé qué. Es una cuestión de vivencia, de vivirlo, como manejan las tecnologías, que no se leen las instrucciones. Simplemente viven en ese ambiente. Yo creo que no pasaría nada porque una vez al trimestre se perdiera un día de física, de química, de lengua y de idiomas y que se pudieran hacer actividades de ese tipo donde los protagonistas fueran ellos y supieran que están haciendo algo que indica que la sociedad se mueve de esa forma y no se mueve de otra. En las dificultades del liderazgo, ya lo he discutido hasta la sociedad, todos los que saben mi opinión, saben que yo soy defensor de la democracia representativa y que soy enemigo de la democracia directa. La democracia directa choca contra mi forma de pensar y mi militancia política. Yo no soy trotskista. He tenido amigos trotskistas, amigas trotskistas, pero yo no soy trotskista. Yo soy socialista y soy defensor de una democracia representativa. Las primarias me parece que son un instrumento de división de los partidos y además un instrumento de eliminación de la mitad de la gente buena de cada partido. El ejemplo, Soraya Sáez de Santa María, Madina, esta que se acaba de marchar ahora la diputada Cospedal, etcétera. ¿Por qué? Porque por mucho que se quiera disimular se enfrentan dos y terminan peleados y termina el bloque que pierde termina eliminado y no están los partidos tan brillantes y tan poderosos como para ir prescindiendo de la gente. Segundo, yo creo que antes que discutir sobre cómo se elige a la gente habría que discutir cómo se controla el poder de la gente. Los norteamericanos cuando empezaron a hacer su constitución no estaban tan preocupados por saber cómo elegían a su presidente sino como saber cómo se defendía del poder del presidente. Y hicieron un equilibrio de poderes que sigue funcionando en Estados Unidos y además inteligentemente lo hacen. En el medio cambia la situación de los republicanos pero no le dan todo el poder a los demócratas alternan. Nosotros estábamos muy preocupados en los partidos políticos de seguir las enseñanzas del 15M que fue simplemente un instrumento para que no sirviera para nada más que para llamar la atención sin que quedara de ellos ni siquiera un solo rastro. Yo decía de broma el otro día en Villafranca de los Borros que las primarias han fracasado desde el principio. Las primeras que se hicieron se dieron mal. Cuando Poncio Pilato dijo a quien creía Jesucristo a Barrabá la gente se equivocó. Si hubieran elegido a Jesucristo hoy seríamos todos judíos no habría habido hitlerismo y la cosa hubiera ido por otro derrotero. Hablo de Europa y pregunto que qué clase de Europa es la que queremos y eso sí que me tiene absolutamente preocupado porque Europa está tomando una deriva que hace que casi nadie sea capaz de imaginar qué es lo que va a pasar en las elecciones del año que viene con respecto a los partidos políticos que están abanderando una situación de xenofobia de racismo y de antiguismo que va a seguramente terminar con el invento más importante que hemos hecho los europeos desde hace 66 años. Ha salido elegido en Brasil hemos vivido en la equivocación creíamos que había cosas que estaban superadas y asumidas por todo el mundo y no es verdad. Bolsorano ha salido elegido siendo racista siendo machista siendo casi pistolero defendiendo la pena de muerte defendiendo la tortura defendiendo la dictadura y ha sido votado por la gente porque creíamos que eso la gente ya lo tenía castigado y es mentira la gente no lo tenía castigado la gente ha votado a Bolsorano y como decía otro día Sabater en un acto que tuvimos juntos la democracia es un sistema político en el que la culpa de lo que pasa la tiene el pueblo y es una magnífica definición es decir cuando hay una dictadura y viene un dictador y toma el poder pues la culpa la tiene él pero cuando elegimos a un tipo como este y lo elegimos democráticamente Bolsorano es pura democracia la culpa la tiene la democracia la culpa la tiene quienes los han elegido estamos viendo estamos viendo como una mayoría de países están teniendo un éxito electoral las formaciones que son anti europeas y nacionalistas el 42% del territorio europeo es la que los movimientos populistas amenaza la integridad de la unión europea mira yo creo que lo que vaya a pasar en Europa va a depender muchísimo del comportamiento que tengan las élites conservadoras en Europa es decir las élites conservadoras en Europa son las responsables de que las cosas vayan por un camino o vayan por otro en los años 30 las élites conservadoras colaboraron con con el fascismo y con el nazismo y la democracia se destruyó en la posguerra colaboraron con los liberales y con los socialdemócratas y hemos tenido la etapa más fecunda de la historia de la democracia en Europa en el primer cuarto del siglo XXI el destino de Europa y de la democracia europea va a depender de la actitud que adopten las élites conservadoras en relación con los partidos populistas racistas homófobos y xenófobos el capital brasileño creyó en un principio que bolsolano era un osaider era un abenedizo fuera de juego y no lo hizo el mayor caso pero cuando empezó a notar y a ver que podía ganar inmediatamente lo captó lo adoptó lo hizo suyo y hoy es el presidente de Brasil y eso mismo ese efemeno puede estar pasando en Alemania con la alternativa para Alemania en Austria con el partido de la libertad de Austria en Finlandia con los verdaderos finlandeses en Hungría con Orbán en Grecia con Amanecer Dorado en Italia con Salvini la Liga en Italia y el Reino Unido con el Brexit si las élites conservadoras adoptaran ese tipo de partidos y la socialdemocracia cayera en la trampa en la que está cayendo últimamente seguramente el futuro que tenemos es la destrucción de la Unión Europea la socialdemocracia cae fácilmente en la trampa de decir como a los trabajadores a los obreros no les gusta a los emigrantes no tenemos nada que hacer frente a los partidos que están rechazando la inigración esta es la trampa en la que está cayendo es decir estos partidos de ultraderecha xenófobos racistas o de ultraizquierda están ganando la batalla aunque no gobiernen aunque no ganen las elecciones están ganando el discurso y están ganando la forma y yo creo que la socialdemocracia y los liberales y los conservadores deberían no apoyar este tipo de movimientos por ejemplo Orbán no sería presidente de Hungría si no estuviera apoyado por el Partido Popular Europeo si el Partido Popular Europeo le negara el saludo este hombre desaparecería de la escena pero si están apoyados por opciones políticas ya sean de la extrema izquierda o de la extrema derecha seguramente vamos a ir por un mal camino Europa es un invento y estamos como todo invento está en la prueba y en el error y ahora mismo estamos en el error veremos a ver qué es lo que pasa en las elecciones del año que viene 2019 si salimos del error o si por el contrario nos metemos en una deriva que hará posible que la democracia termine por fin por fin por fin que tal hermano siéntate que te doy la palabra ahora mismo bien yo termino agradezco la excelente edición que ha hecho Raquel ven ustedes que cuando tengan el libro si lo tienen verán que la edición es mejor que lo que tiene dentro con diferencia con la ayuda además de María y de Juan Antonio y además verán ustedes que todos los libros tienen una rosa pero una rosa distinta no hay ninguna igual son de Fernández de Molina un magnífico pintor una excelente persona que nos está ayudando con la con la con la con la edición agradezco muy sinceramente a Jorge Sampallo que haya prologado la tercera el tercer tomo Sampallo fue alcalde de Lisboa lo conocimos Nacho y yo en el comité de las regiones es un excelente conocedor de España y amigo de España y además siempre le ha gustado que no le confundan con aquellos que piensan que desde Portugal se pudiera estar haciendo el juego a la independencia en algún territorio español Nacho Nacho recuerda que cuando Sampallo era presidente de la república y se veía obligado a recibir a Maragal o a Calor Rovira o a algunos de estos que iban para allá y que salía la prensa Sampallo se reúne con nacionalistas nos llamaba por teléfono veniros a cenar para que la prensa sepa también que me reúno con gente que no son sospechosas de ser independentistas es una persona excelente ha hecho un prólogo muy bonito y se lo agradezco mucho y se lo agradezco también muchísimo a Antonio Briones que está aquí con nosotros es un riojano afincado en Madrid pero que tiene casa en Extremadura es un hombre excelente un amigo obsesionado con devolverle a la sociedad lo que la sociedad le ha dado en parte esa es su obsesión y tienen ustedes que saber que no hay algo en Extremadura que merezca la pena que no cuente con el apoyo con la colaboración desinteresada altruista y silenciosa de don Antonio Briones al que le agradezco muchísimo que me haya hecho este prólogo el título genérico se va repitiendo a lo largo de toda la serie es como saben ustedes un remedio del nombre de la rosa de Humberto Eco que a mi me pareció una obra sublime hay sitios que la recomiendan como una de las obras que no hay que leer por tostón a mi me pareció una cosa fantástica el título además genérico es una señal para que el lector sepa que escribo no desde la neutralidad sino desde la rosa esa rosa por la que tantos murieron lucharon dieron la libertad y la vida y los mejores años de nuestra vida termino agradeciendo de la mente que por fin haya llegado que haya querido presentar estos libros que casi ya los he presentado yo y he hecho una lectura de una conferencia de una charla que di sobre tu madre que tuvo la valentía esa mujer menuda con el bolso y sus gafas de acorralar al tipo más corrioso y peligroso que había en ese momento en España que era Arzallu y te cedo la palabra para que digas lo que quieras después de que casi hayas venido en tren bueno, sí sí, sí lo cierto es que mientras tenía una cierta angustia esperando para venir volando hasta aquí pensaba que ya ya en los libros Juan Carlos Rodríguez y Ogarra ya se presenta a Portagallola si utilizamos lenguaje taurino él torea de la manera más difícil más arriesgada y en este caso le ha tocado hacer corrida a Portagallola y los seis toros para él yo pensaba yo pensaba hombre si esto pasa con otro la cosa mal pero tratándose de él bueno lo va a hacer fenomenal y muchísimo mejor que estando yo así que valga para calmar un tanto la angustia que yo tenía el pensar si es que lo va a hacer mucho mejor que acompañado así que bueno yo voy por admiración pero no porque lo necesite pero después claro tenía que aguantar el tema del vuelo y decía yo o me dan un desfibrilador o hago algo y entonces las notas las he transformado en un artículo que lo sepas o sea vas a tener doble tenemos que publicarlo pues sí y he descubierto claro cuando uno está con mucha tensión también piensa con más profundidad y piensa también con más emoción y yo además de todas las cosas que he mandado apresuradamente en las notas pensaba es que este hombre va a ser leyenda porque es el más socrático de los políticos españoles o sea te lo he mandado por whatsapp pero claro ya tenía bastante con la tarea que tenía sí socrático porque el sentido del deber es tan profundo que no puede dejar de contar cada una de las cosas que sabe porque las quiere compartir porque además no le importa que haya parte de los ciudadanos que puedan sentirse incómodos porque les cuenta verdades aunque como ya ha confesado él mismo lo hace con un marco con un marco determinado que no esconde pero yo imaginaba bueno es que yo no puedo imaginarme ustedes están acostumbrados a que este hombre escriba y que este hombre hable que no se esconda de ningún peligro de ningún tema incómodo de ninguna cuestión polémica están demasiado bien acostumbrados bueno mal acostumbrados no se pueden imaginar a ningún otro presidente de comunidad ni un lendakari haciendo esto es absolutamente inconcebible y ya que encima escriba bien es absolutamente inconcebible así que eres leyenda ya lo que pasa que todavía aquí los paisanos que lo disfrutan no lo saben bien dicho esto yo yo no sé si da tiempo para contar alguna historia ¿da tiempo? sí sí bien hay veces que las buenas obras las sentimos pero no somos capaces de entender todo su alcance en el año 2003 en el consejo de las regiones hubo un acto al que yo acudí todavía un poco aturdida y fue un acto maravilloso estuvo Ana Urchueguía estuvieron algunos políticos vascos de otros partidos políticos también y había un auditorio enorme cientos de políticos de todos los lugares de la Unión Europea y algunos terminaron llorando hombres grandes vikingos y lloraban como criaturas porque les contamos verdades que nunca habían escuchado la emoción que había en aquella sala era tan grande que algunos presidentes autonómicos que habían decidido acercarse se sintieron tan animados de emoción por una parte y de solidaridad y fraternidad por otra que terminamos creo en la embajada española o algo así porque ya les digo que yo di mi testimonio pero tampoco era un momento que podía recordar perfectamente porque la vida era un poco torbellino pero sé que bebimos no demasiado la verdad pero que nos abrazamos mucho que lloramos y también sentimos el calor del amor del del cariño juntos y que fue uno de los días más hermosos en ese tipo de eventos que yo he podido sentir y sin embargo no era consciente de todo lo que aquello significaba y sólo casi 15 años después me pude dar cuenta de qué había pasado en realidad yo llevo cuatro años y medio intentando hacer lo mejor que puedo las cosas en el parlamento europeo y la dificultad por transmitir por contar cosas a esos políticos de otros países es extraordinariamente grande ahora soy consciente de cómo fue aquel acto del año 2003 y Nacho está sí y saben quién hizo posible ese acto el expresidente o sea el presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra que encargó a Nacho López Amor durante meses que fuera trabajando para hacer aquello realidad es épico no ha habido ningún otro evento como ese tan eficaz tan multitudinario y además tuvo también hubo quienes hubieran querido entorpecerlo ligeramente y maquillarlo un poquito y nada de eso fue posible y todo eso fue porque un presidente de una comunidad autónoma también pensaba en los demás y también pensaba en los demás aunque fueran de la comunidad esa que se termina llevando tantos tantas en tantas negociaciones pues tantos dineros para poder hacer la Y vasca que qué necesidad cuando tenemos otras necesidades muchísimo más grandes en la comunicación de nuestro país y en su integración y en su cohesión bueno pues eso habla de este hombre y de sus equipos habla de querer ayudar a los demás acertará o no acertará las cosas se pueden ver de muchas maneras nosotros en muchas cosas tenemos una visión muy muy parecida en todo lo que se refiere a la cohesión de España de sus territorios de la igualdad tenemos una visión yo comparto al 100% pero hay otros que pueden ver la realidad de otra manera y que intentan llegar a los mismos objetivos de otra manera no lo vamos a discutir ahora bien el esfuerzo la tenacidad y la falta de pomposidad y de retórica y de querer hacer las cosas reales de esforzarse de verdad y de implicarse de verdad en eso igual ustedes todavía no se dan cuenta pero en eso es un hombre que realmente me parece que va a la leyenda tan joven y ya leyenda joder el evento de 2003 15 años más tarde les digo soy capaz ahora de situarlo mucho mejor los esfuerzos meses de trabajo conseguir todo aquello nunca y tengo una larga experiencia de años de trabajar y de intentar transmitir y de intentar unir gente para que sepan cosas que son importantes para nuestro país o en este caso para que conocieran la versión real de lo que estaba pasando en el País Vasco porque se mentía mucho encima de que nos perseguían se mentía sobre nosotros bien pues eso fue gracias al presidente de una comunidad de la comunidad extremeña que también pensaba en los demás así que solo por eso yo podría haber venido un burro no sé yo me puedo contar más cosas cuento más de estas es que hay otra también muy gorda sí 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 mientras la gente sigue aquí bueno podemos preguntar a la mayoría ¿lo cuento? bueno pues lo voy a intentar contar a ver si puedo yo conocía a Juan Carlos no sé si llamarte presidente ¿qué tengo que decir? yo como la viuda presidente que fui Juan Carlos Juan Carlos vale esto me alivia yo conocí a Juan Carlos siendo prácticamente una cría y lo conocí en Hernani en en Lasarte en Rentería en Rentería en Urnieta en Andoain porque él siempre iba a ayudar al País Vasco en tiempos muy complicados en campañas electorales muy muy complicadas pero en algunos tiempos eran complicadas y sin embargo ni tan siquiera salía en los periódicos toda esa dificultad ni tan siquiera era importante para nadie que nos persiguesen y que se acobardase o que se intentase acobardar no se acobardaba todo el mundo claro aquellos que querían asistir al mitin de una fuerza política determinada por no ser nacionalista vasca ni tan siquiera algo que hoy habría sido absolutamente escandaloso pasaba esa parte pasaba desapercibida porque como pasaban tantas otras y no eran una cuestión menor porque la libertad de conciencia es una de las cosas más importantes que tiene el ser humano la libertad de pensar por sí mismo y de decidir sus opciones bueno pues no eran tantos los que acudían a ayudar a cada uno de estas localidades pues Juan Carlos ahí estaba yo le veía una y otra vez pero bueno yo era una cría que iba allí a escuchar y que intentaba aprender de gente estupenda porque las cosas difíciles y las tierras duras pues dan gente que piensa y que pelea y que tiene tesón sin embargo no conocí personalmente a Juan Carlos hasta mucho después porque cuando asesinaron a Josieva aparecieron escritos suyos y pudimos comprobar que le tenía una admiración extraordinaria y quisimos de alguna manera cuando alguien es importante para un ser querido tú quieres también tener un cierto lazo quieres saber por qué y fue conociendo a Juan Carlos cuando descubrí por qué a Josieva le tenía tanta ley a Juan Carlos Rodríguez y Barra lo cierto es que los escritos que dejó Josieva también mostraban a una persona muy parecida en la manera de expresarse a Juan Carlos mutatismo con las diferencias por supuesto él es un político extraordinario y Josieva era una persona con capacidad de liderazgo natural en un entorno mucho más pequeño pero con una gran capacidad y Josieva reconocía en Juan Carlos el líder la persona el tipo de persona que él entendía que era un líder político porque de alguna manera él también era así porque Josieva era también tenaz valiente claro comprometido y al que tampoco le importaba tener problemas o conflictos ante temas que eran complicados él por ejemplo que era socialista hasta las cachas por eso le tenía a Juan Carlos como su gran referente no tenía de referente a Egiguret no tenía como referente a Juan Carlos él lo cierto es que pensaba que la defensa de la democracia en nuestro país que se estaba jugando en aquellos momentos sobre todo en el país vasco y en Navarra hacía que tuviéramos que ser capaces de superar los límites partidarios y a él no le importaba nada dar la mano ir de la mano de alguien del partido popular y eso era muy incómodo en aquel momento porque bueno pues todos sabemos lo que son los partidos políticos y a él él tenía tal seguridad en sus creencias y en sus convicciones que por la defensa de la libertad y de la democracia no le importaba con quién que otro perseguido estuviera con él aunque tuviera unas diferencias ideológicas muy grandes y en eso también esa capacidad de ponerse a portagallola ante los problemas y que lo que todos los días pues nos hace tener nuestros tiquismiquis no le frenaban porque él miraba más más adelante más largo más amplio porque sabía que el problema al que nos enfrentábamos necesitaba unidad y consensos y así se fueron abriendo además los caminos sin unidad y sin consensos no se habría podido ser tan fuerte ni neutralizar operativamente al mundo de ETA así que había algo en las hechuras políticas de Josieva que le hacían buscar un referente que era Juan Carlos y por eso le enviaba cartas y Juan Carlos pensaría bueno y este tío ¿por qué me manda cartas a mí? para que le defendiera sus enmiendas en los congresos claro lo hacía porque pensaba ¿quién me lo va a defender mejor o quién va a interiorizar mejor esas ideas? ni tan siquiera necesitaba que se las defendiera solo que leyera ¿quién lo va a hacer mejor que este hombre? al que yo reconozco en esos rasgos en esas hechuras pero es que hasta en los andares el tipo de mi hermano era pues este tipo de persona hasta las hechuras hasta los andares la forma de escribir era ese tipo de personas que no se esconden detrás de las palabras ustedes saben aquello que dice de uno que había escrito y le prese junto a su secretario ¿se entiende? sí bueno entonces lo vamos a oscurecer un poco pues es todo lo contrario cuando se respetan los demás y cuando se tiene vocación de servicio lo que se quiere es ser claro y ser útil y por eso Juan Carlos Rodríguez y Barra quiere ser útil y eficaz en la utilización de la sintaxis en la utilización de los artículos definidos o indefinidos según toque o en cada uno de los conceptos en los que se mete charco que hay y en fin potines para el charco que se pone porque quiere ser útil y porque quiere ser eficaz no sabía si iba a poder ser capaz de contar todo esto porque claro se pueden imaginar ustedes la emoción que me genera cada vez que lo leo o cada vez que lo encuentro porque 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 trae todos esos recuerdos que están llenos de de dolor y de amor bueno pues esto no era sólo la presentación del libro de Juan Carlos Rodríguez y Barra de los libros sino también un debate abierto aunque se haya retrasado un poco el acto con la llegada de Maita a la que agradecemos también su presencia y que no haya venido en tren por la salud de Juan Carlos Rodríguez y Barra porque podría haber estado hasta mañana y lo que queremos es darle el turno de palabra a quien quiera intervenir a quien quiera poder consultar al al expresidente de la Junta de Extremadura a Maite Pagazartundúa si hay alguien que quiera intervenir sólo tiene que levantar la mano y empezamos el turno de intervenciones o si no yo tengo algunas preguntas o sea que podemos empezar a romper el hielo de esta manera ha comentado antes Juan Carlos Rodríguez y Barra la situación de algunas pintadas en el País Vasco que mensaje que le trasladabas que la situación todavía pues está muy lejos de mejorar realmente hemos vivido hace muy poco una situación complicada también en Alsasua y me gustaría preguntaros a los dos cómo habéis visto lo que ha ocurrido allí y si supone una separación también política a la hora de enfrentarse a lo que allí está ocurriendo Maite bueno vamos a ver las cosas han mejorado mucho pero perfectas no lo son perfectas o habría sido una situación muchísimo más catártica si además de vencer operativamente a ETA en la legalización de su mundo heredero hubieran condenado o hubieran asumido algún tipo de responsabilidad sobre un pasado muy muy cruel muy muy siniestro en una operación que en una operación de subordinación de subpeditación de acoso extraordinariamente o sea que resulta difícil de creer si no se ha conocido realmente alguien podría decir que exageramos no no es que ni tan siquiera hemos sido capaces de entender del todo en qué mundo hemos llegado a vivir y no no ha habido esa parte han intentado esconder con buenas palabras pero con un fondo que no que no asume ningún tipo de responsabilidad sobre la crueldad sobre la persecución sobre los asesinatos ahora adornan el no condenar pareciendo que condenan y salen titulares como si condenasen pero no es cierto si se lee la letra pequeña y la letra pequeña es fundamental con gente de esta siguen sin sin considerar que nada de lo que hayan hecho está en realidad mal a lo más que han llegado es a considerar un error algunos de los atentados como hipercor o porque así lo han considerado o algunos en los que piensan que no había involucrada gente del conflicto pero es que claro el 85% de sus víctimas para ellos son del conflicto o sea salvo bueno han matado a niños queriendo han buscado asesinatos de niños porque vivían en cuarteles y eso siguen estando en el conflicto o sea que realmente muy poca gente es aquella de la que sí han dicho que bueno pues que consideraban un error sí han dicho que como que lamentaban la situación pero cuando leemos las declaraciones de cada uno de ellos bien hilada y yendo al fondo siguen pensando que lo que hicieron está bien y por eso cuando hicieron cuando anunciaron en el acto de Cambó con una enorme propaganda internacional el fin de ETA aparecieron entonces seis años después muchísimas pintadas agradeciendo a ETA como ya habían hecho lo que querían internacionalmente vender de la manera más agradable posible muchas de las mentiras porque en el extranjero no nos conocen y ven la letra gorda no la letra pequeña entonces claro eso sigue contaminando en parte la política vasca y sigue contaminando en parte la política española porque claro legales son valor político tienen valor de cambio político tienen pero no han condenado la historia del terror no se han responsabilizado los políticos que son los estrategas porque los más tontos son los de la pistola los que de verdad controlaban la utilización de unas de las pistolas y de las instituciones estos son mucho más responsables porque fueron los que generaron el discurso del odio lo propagaron lo utilizaron lo utilizaron para reclutar chavales para volverles locos de odio y para matar a los vecinos así que hay una cierta contaminación aunque la vida personal la vida cotidiana es muchísimo más saludable pero hay muchos tabús políticos por una parte y ellos como tienen tanta necesidad de no sentirse miserables y de no asumir la verdad utilizan millones de euros en contar mentiras en seguir difundiendo internacionalmente mentiras en hacer documentales en humanizar la mirada de lo que hay que mirar tal y como es y de deshumanizar el valor de aquello que ellos han maltratado para ellos es muy muy importante blanquear el pasado y en eso suelen tener la ayuda muchas veces del gobierno vasco que también quiere todo adornarlo porque es que en la historia en el espejo del pasado no salen muy 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 bien parados tampoco ellos así que la cosa está así hay una minoría radicalizada que puede hacer que está un poco al margen de la línea más oficial pero lo que contamina de fondo es esto que les estoy contando y por eso tenemos que seguir yo creo que con buenas maneras incidiendo 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 y pidiendo pidiendo que haya mucho cuidado cuando se tiene relación con ellos porque ellos lo que van a buscar a cambio de dar algún tipo de apoyo electoral o de cambio del que ellos tienen es que se baje el estándar de lo que es correcto e incorrecto la relativización del mar su banalización creo que no deberíamos caer en eso sería un enorme error de futuro y Alsasua bueno Alsasua es un microcosmos en Alsasua como hay cuartel de la guardia civil vamos a empezar por ahí las campañas que HB y ETA y todo el entorno hicieron durante décadas para estigmatizar aislar e intentar que se cerrasen los cuarteles de la guardia civil pues como en Alsasua hay cuartel como en Oñate han seguido con la campaña con las campañas de décadas entonces el odio no lo han parado no lo han querido parar porque a lo que estaban jugando hasta que ocurrió el incidente de Alsasua era a machacarles tanto que de alguna manera el estado finalmente dijera voy a cerrar este cuartel como hicieron antes en Hernani en Andoain en tantos otros sitios quedan pocos cuarteles de la guardia civil en los entornos un poco rurales del país vasco y Navarra y en algunos de esos sitios siguen esas campañas de odio el caso de Alsasua es especialmente singular no toda Euskadi ni toda Navarra está así pero allí hay un cuartel y ellos han seguido con esto una vez que ocurrió el incidente de pegar a los guardia civiles y a sus parejas en lugar de aceptar que en fin que les habían agredido que eso estaba muy mal empezaron la intoxicación y los rumores inmediatamente y eso ha generado también toda una una situación muy tóxica en toda en toda Navarra es muy complicado ser de Alsasua y no creerte la versión que te dicen porque allí la muerte civil la siguen aplicando como si fueran los años 90 en fin ya lo demás es discutible o sea ya en fin ya lo demás no entro ni salgo yo les cuento cual es el problema de fondo de lo que está ocurriendo en Alsasua y que que sitios como Alsasua no hay demasiados pero los hay en Oñate también todos los años machacan a la guardia civil y yo creo que ante eso sí que tenemos que pensar que que tenemos que apoyar a la guardia civil y que tenemos que intentar ayudar a que esa locura colectiva vaya disminuyendo la mayor parte de los artículos de Rodríguez Ibarra en estos libros va para la cuestión nacional la cuestión nacional de la actualidad ha pasado por lo que por lo que ha ocurrido en Alsasua por la última convocatoria política allí también pero también por Cataluña que ha hablado usted bastante de Cataluña o incluso por las hipotecas por el Poder Judicial la protesta que va a haber el próximo sábado yo le quería preguntar señor Rodríguez Ibarra por precisamente en esa situación de Cataluña después de que Torra haya dicho que no va a aprobar los presupuestos cómo queda ahora el gobierno de España cómo afecta esto a la situación de independentismo de Cataluña y esa lucha del Estado contra la situación que allí se produce que usted llama golpe de Estado y el caso de las hipotecas como ha visto también en la última semana todo lo que se ha producido en torno al Poder Judicial con una rectificación del propio Supremo al Supremo bueno vamos a ver en primer lugar completando lo que ha dicho Maite si este país hubiera defendido de verdad de verdad de verdad la lucha antiterrorista a la gente a la gente que luchaba contra el mal contra el crimen y hubiera reconocido la valentía de la gente que se enfrentó hoy el general Galindo sería si viviéramos en Gran Bretaña sería Lord y sin embargo está condenado a la cárcel 92 años pero en Gran Bretaña sería Lord con el tema de ETA pasó lo mismo que está pasando ahora con las redes sociales y eso mientras la calumnia la difamación la mentira era sólo para los políticos en la prensa escrita nadie se preocupaba de pronto aparece que también el vecino se le puede calumniar y entonces empezó todo el mundo a preocuparse cuando sólo mataban a policías y a guardias civiles la gente miraba para otro lado yo estaba en entierro en el País Vasco y me escandalizaba que ni siquiera salía la gente a la puerta cuando íbamos pasando con el cadáver de Fernando Múñica por ejemplo cuando ya empiezan a matar a policías o sea a jueces a periodistas entonces ya empieza todo el mundo a preocuparse y ahí ha habido un cierto nivel de cobardía que permite que haya gente todavía con esa actitud que está denunciando Maite pero lo lógico sería que esa gente estuviera escondida en su casa sin salir avergonzado de lo que han hecho en ese país durante tantísimos tantísimos años yo soy yo tengo miedo de que la democracia se vaya deteriorando en nuestro país como está pasando en otros países y la democracia se deteriora cuando se deterioran las instituciones y el poder judicial es un poder del Estado y yo independientemente de cual sea la actitud de cada juez particular quiero que no se deteriore ni el poder ejecutivo ni el poder legislativo ni el poder judicial y lo que ha pasado en esta semana es un deterioro de uno de los tres grandes poderes del Estado que es el poder judicial hoy además a la vista de las informaciones se va a deteriorar todo el mundo porque resulta que ahora los bancos van a pagar los gastos de los actos jurídicos documentados menos si el préstamo es de un partido político de una iglesia o del Estado ahí ya la gente se va a empezar a cabrear un poco más y entonces yo creo que hay que intentar por todos los medios proteger las instituciones porque si las instituciones se derrumban se derrumbó la democracia y somos un país que tiene muy poca experiencia democrática yo recuerdo que Ortega y Gasset decía y aquí está Feliciano que sabe de eso más que yo que decía en el año 20 en su España invertebrada que país tan raro tenemos tenemos los mejores profesores los mejores periodistas los mejores médicos los mejores ciudadanos los mejores trabajadores los mejores agricultores y los peores políticos parece que dicen siempre mal pero es que Adolfo Suárez en el año 81 dimite de presidente del gobierno y dice me voy entre otras cosas para que la gente recupere la confianza en la democracia en las instituciones y en la política llevábamos tres años de democracia solo tres y ya dimite el presidente diciendo que a ver si la gente recupera la confianza en las instituciones habíamos estado 40 años con dictadura y nos había cansado casi nadie y en tres años ya estaba todo el mundo cansado de la democracia de la política y de las instituciones entonces yo creo que hay que intentar actuar con una cierta generosidad e inteligencia para potenciar las instituciones y para que la gente se responsabilice de lo que pasa la definición que he dado antes de democracia y que la dio Sabatero el otro día la culpa de lo que pase es nuestra es de los ciudadanos cuando hay un golpe de estado la culpa es del colpista pero cuando no hay un golpe de estado lo que pasa la calidad de la democracia es mejor o peor en función de lo que nosotros seamos capaces de hacer y de votar y de elegir a mí me parece muy bien que la gente se proteste y vaya el sábado a manifestarse contra la actitud que ha tenido el Tribunal Supremo que ha sido una actitud increíble porque ha habido una sentencia y de pronto la quieren corregir pero bueno de igual forma habrá que intentar porque se da también contra aquellos que quieren cargarse la constitución que quieren aquí se hacen acuerdos de pleno diciendo que es una república que no tenemos rey ¿cómo que no tenemos rey? tenemos un rey votado democráticamente en la constitución española entonces todos estos temas que aparentemente benefician a uno y perjudican a otro lo que está perjudicando a la democracia española y no podemos andarnos con mucho juego porque eso no es un tema que pase solo aquí en Alemania en Francia en Italia en Chequia en Gran Bretaña en Estados Unidos en Brasil es decir la situación se está volviendo cada vez más insoportable para el devenir del desarrollo democrático y para tener un estado de bienestar que está haciendo agua por todas partes ¿y en el caso de Cataluña esa situación de Pedro Sánchez ahora con los presupuestos en que ahoga mucho al gobierno desde su punto de vista? vamos a ver yo un año prorrogué los presupuestos me faltaba un diputado si te faltan 93 la cosa ya es más complicada gobernar con presupuestos prorrogados faltando de 93 diputados es bastante complicado pero como en ese país quisimos cargarnos el bipartidismo que es lo que ha hecho posible la estabilidad de España durante tantos años y hemos ido ahora a un cuatripartidismo para quién hay más remedio que intentar apoyarse en quien sea para intentar sacar antes los presupuestos si no hay presupuesto yo preveo un futuro no ya solamente incierto para el gobierno sino para el país sin presupuesto prorrogado dos veces con un gobierno que es de un signo ideológico distinto del que hizo el presupuesto porque este presupuesto ya está prorrogado fue el que hizo Rajoy prorrogado otra vez el presupuesto de la prórroga de Rajoy es una cosa un poco complicada podrán hacer algunas maniobras pero no podrán hacer muchas maniobras porque el presupuesto es el que es y no hay otro tanto a lo mejor a lo mejor el presidente del gobierno tarde o temprano tendrá más remedio que convocar elecciones si es que se llega a esta situación pero no estoy seguro porque ya dijo ayer que es el el que decide bueno yo un poquito puedo diferir como no por eso es un debate vale te difiero un poco él ya sabe que voy a diferir bueno vamos a ver primero yo también estoy a favor de la estabilidad de las instituciones y creo que incluso a veces que no estamos de acuerdo con decisiones que tienen los poderes tenemos que intentar ser prudentes ser prudentes y no caer en algarabías no caer en borracheras carnavalescas como borracheras revolucionarias no esto esto no nos viene bien a nadie porque luego hay que reconstruir la la legitimidad hay que que recobrar la credibilidad de las instituciones que son las que al final sostienen nuestro sistema democrático ahora bien el bipartidismo no era tan perfecto daba estabilidad pero no era tan perfecto porque de hecho uno de los problemas también venía de que los consensos entre esos dos grandes partidos en algunas de las cuestiones fallaban y echaban mano cada uno de ellos de los nacionalistas y eso también nos ha ido carcomiendo e introduciendo otros graves problemas que era estabilidad pero se estaba carcomiendo por otro lado o sea que eso ha ido saliendo y segundo claro hay más virtudes en el liderazgo que son la integridad y la decencia que tienen muchos políticos yo habría venido un burro por presentar estos libros de Juan Carlos Rodríguez y Barra y de otros y hay muchísima gente muy honrada pero ha habido también mucha gente deshonesta y eso también ha minado a los dos grandes partidos que muchas veces algo que tú siempre has exigido y es que quien hiciera mal las cosas no fuera avalado sin embargo no era la tendencia completa o mayoritaria de los partidos políticos cuando había corrupción entre gente de sus siglas porque había mucho corporativismo por mil cosas por mil elementos justificatorios así que primero hay libertad en democracia y hay muchísimos países que funcionan fenomenal con muchos partidos o sea en muchísimos países la coalición de tres cuatro partidos y son países que funcionan bien existe o sea que nosotros tenemos que ir encontrando poco a poco nuestras bueno nuestras capacidades tenemos que ir aprendiendo a entender también cómo se organizan las mayorías pero bueno el bipartidismo que ha dado estabilidad también tenía sus problemas eso que no era una cosa perfecta y en segundo lugar corremos un riesgo yo también estoy de acuerdo con Juan Carlos corremos el riesgo de que en los tiempos de las redes sociales se pase de la democracia al cesarismo al personalismo que gobierna digamos por el real decreto a lo bestia o sea esto de alguna manera se ve en la época no solo en España o sea la degeneración de lo que son los poderes a algo que por una parte hay algarabía pública y por otra parte hay un personalismo extremo y que ya la vida parlamentaria se degrade a lo que es la política de Twitter es algo que está en el escenario no solo en España están saliendo unos líderes que dan miedo y tienen algo que ver con esto y tienen algo que ver con la pérdida de las virtudes clásicas que son la decencia el trabajo la tenacidad esas cosas que en estos volúmenes aparecen como un verdadero tratado político para jóvenes para que sean políticos decentes para que eso no pase Maite no sé si eres cristiana o no yo no lo soy pero bueno estoy bautizado pero no es eso pero me sé algo de la Biblia y tú sabes que la Biblia dice que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por sí injusto que persevera tú te tienes que arrepentir y venirte otra vez a tu sitio que era donde estaba que era donde estaba y yo si puedo haré algo para que tú seas eurodiputada pero por un partido de verdad bueno yo lo que quiero es saber yo lo que quiero rivales y dicho esto es verdad que el bipartidismo tenía inconvenientes porque si yo soy del PSOE y me defraudara el PSOE no tengo a quien votar porque no me voy a pasar al PP y viceversa uno del PP sin embargo si hay más partidos hombre puedo pasar del PSOE a Podemos o a Izquierda Unida puedo pasar desde el PP a Ciudadanos eso ofrece más pero también impide que el elector controle a su partido porque cuando tienes un partido con mayoría absoluta si no cumple su programa es porque no le da la gana y tú puedes controlar lo que te ha dicho que va a hacer y ver si lo hace o no lo hace pero cuando hay varios partidos en coalición no hay forma humana de saber que van a hacer porque siempre tienen la excusa de que como tienen que negociar con otro va pero la realidad siempre ha sido una excusa incluso si tienes mayoría cuando tienes mayoría absoluta también sirve la excusa no no cuando hay mayoría absoluta si me promete que me va a hacer una casa de cultura y no me va a hacer porque no quiere no tiene excusa puede decir que no tiene dinero pero no es que he tenido que negociar con este ayer tomó posesión un consejero electivo de Estado electivo quiere decir que no cobran lo que soy yo o Solaya Sáez de Santa María que es que el otro día decía el país Solaya Sáez de Santa María es nombrada consejera de Estado por el gobierno de España electiva no cobrará comentario se bajó después de los internautas otra que se apunta a cobrar un sueldo va toda la vida pero oye se acaba de decir que no cobra y el periodista debería contestar decir usted es tonto se lo hace pero no contesta dejan que paséis y entonces el tío sabe y dice yo estoy aquí porque soy la consecuencia del pacto entre el PSOE y Podemos así empezó entonces nadie nadie nos había dicho que iba a bastar para hacer un consejero de Estado han tomado decisiones el gobierno está tomando decisiones que por lo visto la base era la que votaba pero aquí la base no hemos vuelto a votar bien vamos a ver las bases las bases y el control o sea no me lo han hecho secretario de Estado yo no me entero ¿le han nombrado secretario de Estado? entonces bueno yo no me entero de todo porque claro entre que voy que vengo y tengo las colas estas pues pierdo pierdo mucha capacidad de enterarme de algunas cosas la capacidad de controlar en los partidos políticos depende de muchos factores también hay uno del que tú hablas de la degradación de poder controlar en los partidos políticos que tiene que ver con estas modernidades y también con con los procesos de primarias que yo en su día era más favorable y que cada vez me estoy volviendo más clásica he de reconocerlo claro por cosas que tú has escrito en tres, cuatro o cinco artículos en estos dos libros o sea que hay muchos factores hay elementos de época que son muy complicados de controlar o sea lo que tenemos que entender es que la inmediatez de la política el que los gurús que los gurús del político no sean los filósofos los historiadores los grandes economistas sino que sean los no sé los de las comunidades las redes de y las cosas así da que pensar ¿eh? y pone los pelos de punta que en los partidos políticos el personalismo puesto que la política es tan inmediata impide que todos esos procedimientos de pesos y contrapesos que existían en los partidos políticos tradicionalmente donde por supuesto que había intereses personales de grupo de familia de todo pero había mucho más tiempo para poder depurar y aunque había cosas que no se hacían bien también se podían controlar unas cosas y otras es que ahora es casi imposible la inmediatez hace que no se puedan trabajar bien los programas políticos la inmediatez hace que el que tiene liderazgo lo tiene de una forma muchísimo más amplia y que no se le puede decir ni mu eso también lo explicas tú que es más fácil que eso ocurra eso lo explicas tú muy bien en diferentes lugares de los de los diferentes artículos o sea que son muchas cosas no es sólo el que la estructura de nuestro país en este momento tenga más partidos políticos son muchas más cosas yo creo que es todavía más profundo y que es más peligroso yo creo que tenemos que volver de verdad a las virtudes clásicas creo que tenemos que volver a una cierta ilustración creo que los que las redes son fenomenales pero que hay que añadirles lo profundo y por eso cuando yo pensaba fíjate y Juan Carlos Rodríguez y Barra es el más socrático digo que bien eso es bueno tomarse el tiempo hacer el trabajo poner las cosas que no se que no se hacen en 30 segundos y que no se hacen para para engañar a nadie ni para dar una apariencia de lo que no las cosas no son creo que tenemos que volver a ese valor de lo clásico de la decencia clásica lo que yo vi cuando cuando yo aprendía de gente que tenía 40 o 50 años más que yo y que eran incapaces de decir una mentira en un en un espacio público yo creo que más tenemos que ir por ahí y que hay parte de temas de época que tienes que analizar en tus próximos artículos pienso yo y por cierto como él me ha echado una yo también podré echar yo lo que quiero es que este hombre vaya a Europa aunque sea de rival la voy al Barça porque hace tanta falta porque sabe además tanto tú no sabes lo bien que estarías en las comisiones en las que se está viendo todo lo de la digitalización porque hay todo un mundo en el que hay que poner reglas y para poner reglas hay que tener cabeza y tú llevas pensando debes de ser el político señor que ha pensado más de estas cosas entonces tienes ahí un trabajo maravilloso cuando llegara yo a la comisión ya se había acabado bien esto es un problema así bien pero quitando hombre pues un sacrificio más quiero decir pues tendrías que venir menos pues como la milia antigua se lleva de vez en cuando a casa pero hace falta porque tenemos tantas cosas que trabajar en muy poco tiempo porque si se pasan las oportunidades ese espacio que es como lo del oeste americano sin ley y además los norteamericanos no quieren que se regulen muchas cosas que deben ser reguladas porque son servicio público o valen para todo lo público y ahí la política no puede estar aparte y sin embargo hay gente que tampoco tiene tanto fondo hay mucho político que bueno pues que técnicamente a lo mejor son buenos en cosas concretas pero la mirada filosófica o sea socrática ya que me he puesto esa hace falta o sea que yo sinceramente y me da igual o sea igual que podemos tener diferencias pero yo lo que quiero es calidad en la política así que yo sinceramente pienso que ahora mismo le tienen ustedes que animar aunque sea un sacrificio y de paso igual te puedes poner también en infraestructuras y arreglas un poco por el tren bueno tenemos una pregunta es que quizá vaya a ser ya obsesivo porque la gente se está yendo y muy tarde pero vamos simplemente y a presidente volviendo simplemente a la a la realidad o ganan ellos o ganamos nosotros si ese entente constitucionalista no se lleva a cabo que nos queda no lo sé no lo sabes o te da bien no 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 sé no tengo no tengo respuesta yo creo que vamos a ver si no es posible que los constitucionalistas hagan una candidatura única en Cataluña y les ganaran las elecciones que dije antes el país vasco el independentismo baja cuando gobiernan los constitucionalistas y eso creo que habría que intentar hacerlo eso la otra forma es resistir desde el Estado haciéndole saber que la ley está por encima de cualquier otra circunstancia y aplicarla aplicar la ley en ningún tipo de complejo con un gobierno fuerte nosotros tuvimos una oportunidad los socialistas de haber conseguido o haber intentado conseguir que el Partido Popular circulara por un derrotero distinto del que va cuando Rajoy no es capaz de formar gobierno en el año 2016 nosotros tendríamos que haberle ofrecido una coalición con una serie de condiciones y eso hubiera hecho a lo mejor posible que el Partido Popular se hubiera convertido en el heredero de Suárez y no en el heredero de Fraga y un Partido Popular heredero de Suárez es un partido con el que seguramente se podría hacer una coalición en este momento la cosa es bastante imposible porque es un partido que está caminando por unos derroteros muy extremistas y el Partido Socialista tiene pinta de que pacta también con gente muy extremista y por lo tanto es bastante difícil que haya un entendimiento pero por ahí tienen que venir las soluciones pues lo que está claro es que si vamos hacia los polos las tensiones con lo que nosotros somos que seguimos siendo herederos de aquellos que llegaron también a los polos y que llegaron a matarse hermanos con hermanos no nos interesa nada la política tan polarizada no nos interesa para nada así que yo creo que que tiene que haber gente en esta sociedad que ayude a hacer que los polos no se convertan en el eje que mueve a todo lo demás a lo mayoritario ese camino es un camino a la catástrofe y tenemos un país con cosas estupendas o sea cuando uno se va de casa y ve como son otros países y ve y puede comparar se da cuenta de que no solo éramos muy buenos jugando al fútbol y no lo sabíamos es que en todo lo demás también somos muy buenos pero hay ese ese mundo esa familia de Alvar González esas dos Españas esa de que de vez en cuando nos sale ese cainismo no, no, no no es lo que necesitamos la frustración que muchas veces es comprensible completamente de la gente no se puede canalizar en que los polos hagan que el amplio espectro en el que podemos vivir se pierda y las políticas se hagan disparatadamente y eso se puede parar todavía bueno pues damos por concluido este este debate la presentación de este libro recordarles que el autor estará a la disposición de todos ustedes de aquellos que lo deseen para la firma de los libros y pido un aplauso para Maite para hacerte un dedo a Carlos Rodríguez y Barra ¡Gracias!